¡Suscríbete! Buenas tardes, saludos cordiales en esta reentrada a este primer programa del año, porque estamos a 7 de enero del año 2016, llegamos aquí en el restaurante del amigo Bernardo Martín en la playa Rimbocillo al programa número 33, don Carlos Pérez. Buenas tardes, bienvenido don Fran, buenas tardes, Fran Monte, nuestro realizador. Aquí estamos, el restaurante Bernardo Martín en este primer jueves del año 2016, a tarde fresquita, pero bueno, apetecible, porque está en cielo azul, haría falta que lloviera más, pero bueno, vamos a respirar un poquito. Bueno, pues aquí estamos, con nuestros patrocinadores, como es Pierre Chimén, como es Puntos Triosauce y el Bar La Duquesa, y lógicamente, donde nos encontramos la tarde de los jueves. Que puede haber comido bien, haber saboreado buenas viandas, el amigo Angelillo, el amigo Francisco Paco Gallego, el amigo Juan Ocaña, quien les habla, Bernardo Prado. Un saludo para todos, que tengan lo mejor que sea, lo mejor que puedan, que lleguen lo mejor a cada uno este 2016. Un año nuevo, esperemos que sea mejor que el que se ha ido, que no ha sido del todo malo, habría que decirlo que el 2015 no ha sido malo del todo, pero bueno, ha tenido sus cositas también, ¿no? Mejorable. Bueno, pues vamos a comenzar saludando a nuestros queridos invitados, don Francisco Gallego, buenas tardes, bienvenido. Bernardo, buenas tardes. ¿Ha dado usted muchos premios o no? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, bueno, eso es bueno. Don Angelillo, Angel Molina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, superior. Acércate el micrófono ahí. Superior, pero con frío, ¿no? Hombre, no, es que estamos en la playa, Bernardo. Juan Ocaña, buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Juan Ocaña está contando en éxota ahí de su tiempo de aficionado en la línea, en el matadero, en el patrón, en todos esos lugares, lo de Fernando Vázquez, allí en los chaparrales, ¿no? El coche fue en los chaparrales. El de la cajada de Red de Ronda, ¿no? Don Manuel, de la Rosa, era jefe de la cajada de Ronda. Bueno, pues visto todo esto, hablaremos muchas cosas, pero le voy a leer la primera editorial de este año, de este año 2016. Bueno, le mando un saludo cordial a todos los que nos estén sintonizando este programa, minutosradio.es y la televisión también, el sistema periscope, ya saben que nos pueden seguir a través de la radio y a través de televisión también. En cualquier lugar del mundo nos pueden situar, se ven, ven, aquí estamos en esta, al decir, en esta plaza del rinconcillo, cuando comenzamos este nuevo año. Y lo he comenzado con esta editorial, lo vamos a comenzar. Estamos en los primeros días de este nuevo año. Este 2016, creo que todos los que queremos esta fiesta de los toros, esperamos, deseamos de una manera absoluta, que nos traiga muchas más cosas que el año anterior. Pero, que en verdad no fue el 2015 un año negativo, todo lo contrario, se mejoró en muchos aspectos. Uno es positivo, sobre todo, soy positivo, pienso que este nuevo habrá muchas cosas que mejoran. En lo que respecta a nuestra tierra, el tema taurino tiene que comenzar a despegar. Hemos tocado fondo, y a partir de ahora habrá que ir hacia arriba, aunque sea de una manera templada, sin prisa, pero sin pausa. La Feria de Algeciras, que debe ser la feria de la comarca, como casi siempre lo fue, debe tener mucho más protagonismo, más fuerza, más atractivo. No hace falta un revulsivo. Llámese toro, llámese toreros, y que el aficionado de Algeciras, inclusive el de la comarca, que encuentre motivos para darse cita en el coso de las palomas. Por otra parte, deseamos que el Ayuntamiento de los barrios siga apoyando la fiesta, al igual que el de San Roque. En la línea vamos a ver quién organiza la feria próxima del año 2016. Ahora mismo, para finalizar, les digo que hay tres o cuatro novilleros que están torneando ya con picadores, con caballos, en la comarca, que podrían animar a la aficionada. Ojalá despertemos del detalle. Y los que están patoreados, los caballos. Claro, decías, los que están patoreados, claro. Y los que están patoreados con los caballos. Y los que están patoreados con los caballos. Ahí, ahí está el femenquito. Con caballos tenemos. Mira, a Miguel Ángel Pacheco. A este, a... A Imérez López en el estira. Este que va de... No, no me lo he dejado. Lo he dejado. Lo he dejado. No. Lo he dejado. Lo he dejado. Ahí está. Lo he dejado. Me parece fenómeno. Pero tenemos aquí este... El Luque, Diego Luque, que va a debutar con caballos en el frente. O sea, que hay tres o cuatro mil millones. Y el otro de la línea. Y el otro de la línea. Juan Cortés. No, y el otro y Cortés. Juan Cortés. Ese está... Se ha debutado. No. ¿No está complicado? No está debutado. Yo creo que sí. No, no. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, hay... De momento hay tres o cuatro mil millones. Hay cinco saipadas. Y cada uno con su personalidad. Con sus formas, con sus maneras. Pues es la manera de... Lo que tiene que ilusionar a los nuevos aficionados. Pero vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es lo que vamos a decirle tenemos que tener un revulsivo. Por alguna parte tiene que venir. No podemos quedarnos como estamos. No estamos como... No sé dónde vamos a decir. Pero bueno. Queremos que haya algo que mejore la cosa. Bueno. Pues dicho todo esto. Dicho todo esto. Yo como soy muy disciplinado. Pues sigo también con las efemérides, ¿verdad? Las efemérides que han pasado en el Toro, ¿no? A lo largo de la historia. Y hoy traigo desde 1830 hasta 1996. Pero fíjate que no hay nada nuevo a Órsula, Paco. No, no. Para otra vez, tío. La más antigua, sí señor. La de 1830. Pues hubo un 3 de enero. De 1830 se inaugura en Sevilla la Real Escuela de Toromaquia. Ya había escuelas en 1830 por orden de Fernando VII. Lo que pusieron allí de maestro fue al famoso empate de ronda Pedro Romero. O sea, que ya el 3 de enero de 1830 comenzaban las escuelas. Comenzaban las escuelas de Toromaquia. Era más lejos de nosotros. En Sevilla. Hace más de un siglo. No, más de un siglo. Un siglo y medio casi, ¿no? Pedro Romero fue el primer profesor de hecho la Asociación Andalusa de Escuela también. Lleva su nombre. Asociación de Escuela de Toromaquia Pedro Romero. En honor a este coleta de ronda que estuvo toreando hasta los 70 años. Y dicen, dicen, que no tuvo una jornada nunca de un toro. No se lo daría Pedro, pero en aquel momento, en aquellos toros... ¿Pero cómo ha hecho? Que no tuvo una jornada nunca. Bueno, creo que no se arrimó ninguna tarde. No, si no se arrima, no llega a tener la... Mira, yo recuerdo Sanezo, estaba en mi contexto de figura. No hace ya muchos años también. Hacíamos la jornada de Toromaquia. Un edificio de la escuela allí en la calle San Antonio. Un año... Un año traje yo a mi amigo Vitorino. Estuvo con el maestro, sentado. Tuvimos los tres allí. Vitorino, salió en el año 87, no me acuerdo. Y estaba en la primera fila nuestro buen amigo también que está en el recuerdo de siempre. Fue un amigo Curro Muño. Y Curro, con ese gracejo que tenía, le pregunta... Señor Vitorino, digámosle una cosa. ¿Su toro quién lo mata? ¿Los que están sin tabaco o las figuras? Y Vitorino dice, mire usted. Si es figura, no está sin tabaco. Y si está sin tabaco, es que no es figura del toreo. ¿Qué viene con el doctor Vitorino? Dice, mire usted. Si está sin tabaco, no hay figura. Y si es figura, no puede estar sin tabaco. No puede estar sin tabaco. Por eso se le contestó Vitorino a Curro Muñoz. Aquella noche allí en la escuela. Bueno, pues otra fecha importante. Al día siguiente, el 4 de enero de 1904, nace en Ronda Caletán Ordoña Aguilera. El famoso Niño de la Palma. Grandioso torero, figura en la primera mitad del siglo XX. Y el patriarca de una importantísima dinastía taurina, de las más importantes, el toreo. Han sido los dueños que fueron. Cinco o seis matores de toros. Niño de Alfonso. Todos tomaron la alternativa. Fíjate lo que ha dado Caletano Ordoña, el reino de la Palma. El que dijo, este cronista, don Gregorio Corochano, es de Ronda y se llama Calletano. Es de Ronda y se llama Calletano. Y se quedó llegando. Bueno, pues en tercer lugar, llega un 27 de enero de 1963, el maestro Paco Camino realiza una gran faena al toro novato de Mariano Ramírez en la Plaza México. Una gran faena que pasó a la ganar de la historia. El maestro Camino. En cuarto lugar, un 4 de febrero de 1979, nace en Sevilla, Julio Aparicio. Hijo del maestro Julio Aparicio. Madre de ella pareciera. Malenio. La genial bailadora Malenio. Maneli Noreto. Pues ahí nació Julio Aparicio en Sevilla. Que ahora no sé dónde está. Estaba aquí este invierno pasado en Campos Sevilla. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Y en quinto lugar, un 18 de enero de 1970, confirma la alternativa de México, Curro Vázquez. ¿Sabe quién lleva de apoderado en aquel momento, Curro Vázquez? ¿Quién? No se lo puede nada. Tenía Curro, no tenía 18 años todavía. Cuando va a México a confirmar la alternativa. Tenía 17 y le faltaba un mes para cumplir 18 años. Cuando dicen hoy que no sé qué, no sé cuánto. En la edad. ¿Sabes quién era apoderado? El Pipo. ¿El Pipo? Don Rafael Sánchez, el Pipo. Lo apoderaba. Lo tuvo, el padrino que tuvo fue Alfredo Leal. El testigo, Manolo Martín. Con el toro, con toro de Jesús Cabrera. Y no tenía un 18 años, Curro Vázquez. Manolo Martín, el torero mexicano. El de oro, ¿no? El mexicano de oro. Que viene aquí a la Feria del Ciro en la inauguración de la plaza. Exactamente. Con Dony y Miguelín. Y Miguelín. Una del Corte de la corte. Segundo día de Feria. Domingo. Domingo, 15 de junio. 14 de inauguración. 15 de junio. 15 de junio. Y se fue. Me le pegó una corte de un toro. En el show. No pasa nada. Era el mexicano de oro. Que ya falece. Bueno, bastante. Hace un año. Hace un año. Hace un año. Bueno, pues. Vamos por la sexta. Un 28 de enero de 1990. Muere en México. Distrito Federal. También yo lo admiraba total. El gran periodista Pepe Alameda. Era una maravilla. A la edad de 78 años. Su verdadero nombre era Carlos Fernández Valdemoro. Y llegó a México. Junto a sus padres. En 1939. Porque era español. Llegaron exiliados. En la guerra. Pepe Alameda. Y allí se hizo el periodista taurino. Pepe Alameda. Lo habéis visto algunas veces. En las corridas televisadas por Televisa. Hasta los años 80 y tanto. Estuve ahí retransmitiendo él. Y era una delicia escuchar a Pepe Alameda. Ese vocablo que tenía tan taurino. Con ese graseo. Mitad español. Mitad mexicano. Pero ha sido uno de los que ha creado. Sentado cátedra en México. Este periodista taurino Pepe Alameda. Que no se llama Pepe Alameda. Se llama Carlos Fernández Valdemoro. Porque él cogió su soberano. De Pepe Alameda. Bueno. Y como hecho el Sobrero. En séptimo lugar. Un 1 de enero de 1996. Confirma su alternativa a la México. Después de grandes esfuerzos que tuvo que hacer. Para poder llegar a aquella plaza. Y confiar la alternativa. El madrileño José Luis Bota. Quiere pegar la jornada que estuvo en Madrid. Que lo dejó casi parapléjico. Que lo visité en la... Que estuve el otro día con él. En la clínica en el 2 de octubre. Estuve ingresado. No se movía. No podía mover las piernas ni nada. Toro de Alonso Moreno. De la jornada aquella. De la puya. De la puya. Pues después de mucho esfuerzo. Reapareció. Lo mismo Valdemorillo. Estaba casi cojo. José Luis. Una pierna casi la llevaba rastro. Bueno. Que seguía y siguió. Hasta que pudo confirmar la alternativa. En la México. Que fue su padrino. Manolo Arruza. Y el testigo. Alejandro Silvino. Con el toro. Guapango. De Jesús Caballeta. Y yo decía. Tuve que hacer un tremendo esfuerzo en bote. Está en la escuela de Madrid. ¿No? De jefe ahora. José Luis. Está de jefe. El maestro y director. ¿No? Está en la escuela de Madrid. Nuestro recuerdo también a José Luis Bote. Que lo vi de novillero. Lo vi de matador. Le vi la coronada esa tremenda en las ventas. Al día siguiente estuvo en la clínica. En el hospital. Que aquello era. Llega el 12 de octubre. Veo lo que era aquello. Bueno. Lo de problemas que nos pusieron. Para poder subir con la cámara de Canal Blue. La cámara. Para que subiéramos a la habitación. Para poder hacerle la entrevista. Entrevista. Bueno. Un poquito porque no. No se movía. Además que hablaba. Con su madre. Otra gran mujer. Fue la primera que llegó a la enfermería. Estaba igual que la madre del bote. Que estaba en la plaza. Del fundi. Del fundi. Del fundi. Del fundi. En el año 92. 92. Tuvo 3 años. Para recuperarse. Bueno. Al final. Al final. Por lo menos. Consiguió andar. Y torear. Y torear. Y torear. El bote. Tuvo muy muy mala suerte. Me periódico. También en Carragona. Que la apoderaba. Que la apoderaba. Que tuvo Pepe Luis Martín. También. Tomás. 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 Claro, él no sabía. ¿Alberto Aliaño? No, no, este fue Aliaño. Alberto Aliaño fue la apodera de Tomás. No, no, no. Este no era muy taurino, no era gallego. La apodera de Pepe Luis Martín, a Tomás Camposano, el primero a petróle al bote. El bote, llevando el toro de Tarragón al caballo, le pegó un toro contra el peto, le pegó un cornalón al bote en la barriga, el toro. Me acuerdo que estábamos en Colmena. Y allí nos llegó la noticia. Y este hombre no se ha apoderado. Los autobuses que se vieron en el Congreso, se las habían alquilado. Lo alquiló un targaste a carrer eso. Era el sindicato vertical. ¿Qué se le sale bien, Ben? ¿Eh? ¿Qué se le sale bien? Pero hoy estamos totados. Las frotas que tiene hoy. Bueno, vamos a dejar eso, porque estamos, no vamos a inventarlo. Pero me ha dado la cabeza eso, lo que tomás era el apoderado del bote. Bueno, vamos a ver. ¿Qué ha pasado en este día de Manizales? Bueno, está la feria de Manizales. La feria de Manizales comenzó el día 4. Llega hasta el 10 de enero, hasta el domingo, ¿no? ¿Qué es el día? El domingo 10. Bueno, pues de momento, echar una novillada de Salento, o sea, de Antacoloma, que se acordó de las patillas. Porque la novillada no me ve cómo fue. A cada uno le echar una novillada al correo. Bueno, para pegar los niños. Al Choni, a Guillermo Valencia y a Leo Baladé, que eso está aquí en España, ¿no? Toreando aquí, ¿no? En la escuela. En Málaga, en Málaga. En la escuela de Leo Baladé. Bueno, pues el Choni tuvo Palma y tres avisos. Guillermo Valencia, tres avisos y ovación. Y Leo Baladé, tres avisos y ovación tras petición de oro. Cada uno se llevó un novillado al correo. Le echaron un novillado al correo. La duda. Es decir, hubo tres cuartos de plaza, pero no, ya da mucho peligro en el Santa Calama, mucho peligro, me digo, para todos, a todos los hombres. Bueno, el día cinco, se le dio una corrida mixta. Estuvo el rey orador de aquellas tierras, Willy Rodríguez, tuvo petición y palma. Cristóbal Pardo, por eso, y avisó con su segundo. Y el triunfador fue Roca Rey, que está que no para, ¿eh? Una corredora de Santa Bárbara indultó su primer toro. No, indultó el segundo toro azul, el toro sexto. Su primero había cortado dos orejas, y hay dos orejas simbólicas. O sea, que formó la tremolina Roca Rey, esta es la que no para, ¿eh? Y la plaza llena, la plaza llena. Eso fue el martes cinco. El miércoles seis, que fue ayer, ¿no? Se dio una corrida de Mondoñedo, donde estuvieron Sebastián Vargas, también muy dura, ¿eh? Sebastián Vargas, silencio y ovación. Fandiño, silencio con aviso y ovación. Y Guerritas Chivas fue el mejor parado. Palmas y Vuelta al Ruedo. Casi lleno en la plaza, ¿eh? Pero una corrida con peligro, la corrida de Mondoñedo. La corrida de Mondoñedo. Bueno, y ya llegamos a hoy jueves, hay una corrida preparada de dos Gutiérrez, para Diego Ventura, Talavante y Sebastián Ritter. Más amores. Más amores. Más amores. Y mañana viernes hay un festival nocturno. Mañana viernes. Tradicional cargazo normalizable. Enrique Ponce, Ulix, Estella, Talavante, Manuel Libardo, Santiago Gómez y Diego Ventura, con reses de Ernesto Gutiérrez. Eso es mañana viernes nocturno. Y sigue el sábado, el sábado sigue con una corrida de toros, no, no, de Achuribieja, el CIC, Castella y Sebastián Naranjo. Y termina el domingo una corrida de Ernesto Gutiérrez con Ponce, Ulix, y Mano Mano. No hay cartel, ¿eh? No, y está casi todos los días lleno en Manizal, ¿eh? Esa es verdad, es preciosa, Manizal. Yo la conozco, el Valle del Manizalita, el Valle del Café, Una plaza, una buena afición, ¿verdad? Y cuando suena allí el Paso Doble Plaza de Manizal, qué bueno. ¿A que viene la feria también de San Cristóbal? A último de Jameis. Esto va entre el 26 y el 31 de enero. Buenas ferias. Vamos a ver cómo termina Maduro allí ahora, a ver si en la feria lo hace bien. Porque Maduro ese también tiene forma allí en el lío. Un lío bueno. Bueno, ¿qué más cosas? El domingo por la México, la corrida número 12 de la temporada grande, muy poca república, claro, en este cartel que van a quedar. Toros de Arroyo Zarco, pobres de cara, la corrida, además pobres de cara. El cuarto fue, tuvo Arrastre Lento, que es el premio que le dan allí al toro, un toro impulsivo, ilusión de nombre. Ignacio Garibay, Vuelta a Roda Transpetición, y dos soletas. El Capea, Silencio y Leves Pinto. Y Mariano Aguilar, Silencio, Manaviso y Silencio. Porque no fue muy allá a la tarde, que se lo mejor fue Ignacio Garibay. Ignacio Garibay. Y se preparan dos corridas en Ambato, en la plaza buena, en Adanplaza, que hace 10.000 espectadores, en Ecuador, después de Quito, la mejor plaza que hay allí de obra, en Adanpato. Hay dos corridas de toros, el 7 y el 8 de febrero, con la misma empresa, Citobusa, que es la que deja también Nacho este año ya, ha terminado Nacho, que está en Quito. El día 7 de febrero, una corrida entre Mirafuente, Guilherme Albán, Mornito de Aranda, y Daniel Lucas, Mornito de Aranda, que era poder a usted que acá, Mornito de Aranda, a ver si renace. Mornito de Aranda, a ver si dispara de una bella, no, porque es buen torero, tiene buen torero. Mornito de Aranda es buen torero, tiene sello, le falta eso. Exactamente. Y al día siguiente, el día 8 de febrero, unos toros de pista hermosa, para Juan Francisco Hinojosa, que es de la tierra, Ocelita Adame, y Roca Rey. Eso es lo que han preparado, en Ambato. Bueno, el bullying, no hay que decirlo, fue el triunfador, de la vecina y finalizada, feria de Cali, que lleva el trofeo, Nuestro Señor de los Cristales, que formó un alboroto en Cali, que es la mejor ganadería, Ernesto Gutiérrez, se inductó un toro en julio, la mejor faena ha ido para Roca Rey, la mejor faena, el toro que se inductó, fue el número 398. Eso es los premios de Cali, ¿no? Y bueno, ¿qué más cosas tengo que contar? Pues así de la actualidad, poquitas más cosas. Hay una entrevista, se la recomiendo, a la oficina que la puedan ver, está en la pausa, no Juan, en la pausa viene, en la entrevista, y está en Facebook también, una entrevista, desde el compañero Luis Rivas, al maestro Paula, y en su tierra, a Erezar, dice cosas que hay que tenerlas en cuenta, Pablo no está, no, 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 dice muchas verdades, dice muchas verdades, no dice a su manera, pero tiene mucho sabor lo que dice, del toro, de una situación, de muchas cosas, yo creo que es muy interesante leer, leer esa entrevista, bueno, pues dicho todo esto, nos vamos a ir a la publicidad, vamos a hacer un alto para la publicidad, querido Carlos, y volvemos, yo no creo ni la hora que hemos comenzado, la hora que hemos comenzado, la 5 menos algo, no sé, la hora que hemos comenzado, Fernando, a los menos 20, 5 menos 20, no sé tiempo, o la 5 y 10, yo, 5 menos 20, bueno, vamos a hacer eso, y alto para la publicidad, Carlos, frío en los sauces, todo en congelados, todo tipo de pescados, mariscos, carnes, verduras, dulces, y precocinados, además le ofrecemos una gran variedad, de pescados frescos, mariscos, y moroscos, estamos abiertos, de luces abiertas, de 8 y media, 2 de la tarde, y de 6 a 8 y media, de la noche, sábado, de 8 y media, 2, su punto frío en los sauces, local 3, Antigua García, Cali, Málaga, Algeciras, bar de tapas, en la muquesa, ven a gustar, nuestras exquisitas, tapas, comidas caseras, y prueba nuestra especialidad, solo brillo al Pedro Jiménez, servimos desayunos diarios, abrimos todos los días, de 7 de la mañana, a 11 de la noche, ah, y los domingos, te ofrecemos arroz, totalmente gratuito, bar de tapas, en la muquesa, estamos en el beneficio, Parque Bolonia, junto a la farmacia, en Algeciras, su punto frío en los sauces, todo en congelados, todo tipo de pescados, mariscos, carnes, verduras, dulces, y precocinados, además le ofrecemos, una gran variedad, de pescados frescos, mariscos, y moluscos, estamos abiertos, de lunes a viernes, de 8 y media, a 2 de la tarde, y de 6, a 8 y media, de la noche, sábado, nuestra especialidad, Solomillo, al Pedro Jiménez, servimos desayunos diarios, abrimos todos los días, de 7 de la mañana, a 11 de la noche, ah, y los domingos, te ofrecemos arroz, totalmente gratuito, partita más grande, estamos en urbanización, parque voló, vamos, 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 vamos. Bueno, continuamos aquí. Doctora, Bernardo, en esta tarde, tirando ya. Yo creo que así vuelo ya a la primavera, porque ahora llega mucho invierno. Pero bueno, tampoco queda tanto. Bueno, tampoco ya mismo estamos en la falla. Y ya mismo está aquí el verano. No te quedas tú, no te vas a pasar un rato. Bueno, pues vamos a ver. Decías, Angelillo, tú la feria de San Cristóbal, ¿no? Es una buena feria, ya lo sé, la feria de San Cristóbal. La distancia de la empresa Fabio Berizolía. Qué cosa espectacular. Cinco corridas de toros, una novia picada y un festival. O sea, siete espectáculos. La verdad tuviéramos aquí. La feria comienza el martes 26 de este mes de enero. 26, una novia de San Antonio. Está un chaval de España, semillano, Rafa Serna. José Antonio Sala y José Lito Vázquez. El miércoles 27, los toros de Campo Largo. Juan Bautista, Manuel Escribano y Fabio Castañeda. El jueves 28, la corrida de Santa Fe, Diego Uriane. Rafael Orellana y Diego Uribe. El viernes 29, los toros de Capillo Sansón. Elis Cortés, Sebastián Castella y López Simón. El viernes, el festival nocturno también. La Reces del Capillo, que dicen son. Felipe González, Andrea Chica, que es el rey gobernador. Pedro Abril y Los Falcados, amadores de San Montón. No sé, están de portuguesa, no creo que van a venir. Están de Cartagena, que no fue. El sábado 30, la corrida de Rancho Grande y El Prado. Para el rey gobernador, Andrea Chica, El Fandi, Avillán y Gregorio Torres en Maravilla. Que se ven en el celular. Y el domingo 31, punto y final, la corrida de Rancho Grande y El Prado también. Ponce, César Valencia y Roca Rey. Hugo Molina, de Rancho Grande y El Prado. Y lo conocí en Valencia a Hugo, Hugo. Domingo Molina. Yo lo conocí en Valencia desde hace bastante años. Vino a España. Bueno, y lo más cerca que tenemos, que huele a Toro Paco Dondés. Que el día 24 de enero, ojalá, salga el sol a un día bueno de enero. No haga mucho frío. Un puro pueda ir a este tentadero. No, que a las 12 de la mañana también. Es lo bueno. Yo creo que Miguelete está cerca hoy. Ponelo por la mañana. Por la tarde, un mes de enero, el fútbol. No va de Miguelete. No, Miguelete, se cumplió la promesa. A las 6 de la tarde cayó de agua. El día de la cabalgata. ¿Quién estaba de rey? Miguelete. Estaba de rey, Miguelete. Pero lo bueno fue que cayó y después se paró. Y la cabalgata, digo, a su término. Hizo todo el recorrido sin problema. Los niños disfrutaron, ¿no? Los niños disfrutaron, ¿no? El trabajo, las tenías. Pasaron por allí, ¿verdad? Claro. Tenían de los de la hacienda, ¿no? Exacto. Claro, yo me haces en la casa y yo, no le dije que estaba lleno. Y fue a las 6 de la tarde. Era la hora peor del mundo. Claro. Pero creo que dijo el alcalde, no, no, la cabalgata continúa hasta el final. Y ya estuvieron. Paró la lluvia y hubo mucho público después. La plaza alta, la calle ancha, o sea, la calle de convento, o sea, que hubo ambiente, ¿no? Pero Miguelete no puede faltar el agua. El final de Miguelete, el nato es básico. África. Para que llueva, ¿no? Mira, mira, el 4 de enero, a las 12 y media de la mañana, yo hay que tocar madera, voy a tocar madera y que haga buen día. Porque, mira, va a dar gusto ver ahí a Torero de la Tata de Luis Parrajezano, ¿eh? A Miguelano Miguelete, a Pepe Luis Vázquez, y a Pepe Luis Martín, que es la primera vez que se va a vestir de corto en Aleciras, Pepe Luis. A Pepe Luis lo ha hecho de una vez, Pepe Luis Vázquez, Erezano también, pero Pepe Luis Martín, un nato de Torero de Ronda, que hace mucho tiempo que no torea, y que se ha prestado también, ¿no? Para tolear estas 4 becerras de la ganadería de San Miguel, y a Pepe Luis Rivera, que han cortado la bomba, come, pues mira, bonito es, ¿no? Y en Máparo, no es para nosotros. Es importante, claro, es importante. Ahí tiene un marido muy grande, claro, que tiene mento. Ahí hay que venga, otro que lo haga después. Porque todos los años está ahí. Primero en el festival, fue muchos años en festival, En los toros, fue lo que pasa. Una lástima que se perdía ese festival, porque ese festival se empezó muy bien, tenía una imagen, tenía tu guayana, tenía cachella, claro. Venían matadores de toros, pero después las cosas vienen como... No, que ya después los banderilleros con la Seguridad Social, claro. Ya, ya, ya. Educaciones. Claro, y como, Ale, lo que costaba era 3 euros el festival, el donativo, 3 euros. ¿Quién puede tener crítica a mí? Los toros, usted no pagaba a los toreros. Claro. Por eso se podía hacer el festival. La verdad, tú me quedas de arreglar toda la Seguridad Social. Que la tiene que dar, que la tiene que dar. Se come en el festival, se lo come. Ah, está. Bueno, es cierto. Yo estoy, la gente que está conmigo de acuerdo, mira, en Córdoba, en Granada, en Murcia, en Jaén. Llevan muchos años y ya está institucionalizado un festival todos los años allí. Claro. En algunos casos contra el cáncer, otros contra los niños encima de la edad. En Granada, en Granada, el Fandi y Ponce, se encargan de todos los años. En Murcia, la propia empresa, con los toreros. Y se pone la plaza, está el tejado. Yo he estado varias veces en Murcia, en el festival, que es en febrero. En Córdoba, finito. Y en Jaén, Ponce también. Y aquí no tengamos un festival ya institucionalizado en Alecira, con estas plazas que tenemos. Que tiene una gran capacidad. Lo que hay que organizarse es hacer una comisión. Ahí no se puede meter uno solo. Eso tiene que ser un equipo. Y el alcalde le tira la cabeza, ¿eh? Para hacerle compromiso a muchas empresas. Claro. Y cuando diga, tararí, está la plaza llena. Usted recoge tres mil entre las dos mil, dos mil, las quinientas. Yo no quiero hacerle dar dinero. Usted lo va a hacerle dar a quien quiera. Y después, ¿no? Es que con diez mil personas que vayan a la plaza, diez mil personas nada más, hay para pagar una buena novillada. Para pagar el servicio médico, para pagar los caballos de picar, la buena de picar, que los banderilleros tengan asegurados. O sea, todo. Y después queda un dinero bueno. Encima queda un dinero bueno. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? A ver, efectivamente, cada dos años. A mí me acuerdas. ¿Eh? A un año. Pero era en otros tiempos también, ¿eh? No había tantas... No había tantas... Pero se hacía, se hacía. Claro. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Hay que hacer una comisión. ¿Una comisión? Y primero al alcalde... Involucrar al alcalde del Ayuntamiento y a la Mancomunidad si quiere, no sé. Y una comisión. Y yo le digo, tú pones aquí, vamos a ver. Que de pago diez mil personas. Diez mil personas, la plaza también más. Son once mil y pico, ¿no? Vamos a poner diez mil nada más. Nueve mil nada más. A cuarenta euros la entrada, ¿cuánto dinero es? Paco, tú querés de nuevo. Cuarenta euros, nueve mil personas, ¿cuánto puede ser? Cuando no tenemos más, para salvar... No, nueve mil euros. O sea, nueve mil personas. A cuarenta euros, ¿cuánto son? Trescientos sesenta mil euros. Trescientos sesenta mil euros. Trescientos... Estamos hablando de sesenta millones de pesetas. Ahí hay dinero para traer una buena novillada. Para traer las figuras aquí, las figuras. Las figuras... Hombre, claro, a fondo van a ser... No, 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 no. Mira, esto no es una novia de que Cubillo, de Andilla, de Álvaro Domés, de que sea. Exacto. ¿Qué vale? Dos millones, tres millones, aquí está. La seguridad no sé, ¿cuánto vale? Esto, ahí está. La cuadra a caballo, ¿cuánto vale? Esto... El equipo... O sea... Claro, la plaza hay que llenarla. Ya se llena. La entrada hay que colocarla, pero una semana antes de empezar tiene que estar todo vendido. Exacto. Que vaya el que quiera, el que no vaya. Pero el dinero hay en la tequila. Y si no hay que hacer... Mira, Curro Mateo lo hizo con su padre, con el maestro Miguelín. Pero Curro lo hizo en solitario. Claro. En solitario. Y en solitario al final le costó dinero. Le costó dinero. Que es lo triste. Y viste que vino el maestro Manuel Cortés, el maestro Galloso... El maestro Manzanares, ¿no? Damaso González, José Fuentes... El festival. De lujo. Claro, de todo. Pero, ¿cuánta gente hubo? Pues hubo tres cuartos de plaza. No llegaría de pago. No, de verdad. Claro, ¿qué es lo que pasa? Al final... Y él tuvo que... Curro dio una... Tomaba un dinero a una asociación no para el cáncer. Pero claro, era... Su padre era muerto de cáncer. Y él se hace... Pero claro... Aquí no se puede hacer una persona sola. Tiene que haber una comisión. Y cada uno se encargue. Y el alcalde... No tenemos aquí... Vamos a ver... 10.000 entradas. No tenemos 10 empresas en la comarca para colocarle 1.000 entradas a cada empresa. Que pague 1.000 entradas. Y después regarle la... RIFE, lo que quiera. 1.000 entradas. 1.000 entradas. 20 a 40 euros hemos dicho. Con la 20, con la 20. No, no, con la 40. No, no, todo tiene por arriba. Más o menos gente. No, ¿cómo que? No menos gente, son las empresas. Ah, vale, vale. 1.000 entradas. 1.000 entradas. 40 euros, ¿cuánto es? 40.000. ¿40.000 euros? No. Sí. 1.000 a 40 euros, 40.000. Sí. 40.000 euros. No, 40.000 euros. Se pone a 20.000. Bueno, 20.000. 20.000. Por lo menos. Pero ahora vamos a coger 360.000. Cerca de 4.000.000 de EPC. Cerca de 4.000.000 de EPC. ¿Eh? Cerca de 4.000.000 de EPC. Bueno, 4.000.000 de una empresa. ¿Pero cuántas empresas potentes hay en la comarca? Mira. El puerto. Todas las del puerto. Refinería. No sé qué. Cerino. 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 ¿No hay 10 empresas que absorban 1.000 entradas a cada empresa? ¿Para qué tener la plaza vendida? ¿Y el dinero aquí? Y venga, la robillada vale esto, como usted, como usted, como usted. Venga, aquí no hay problema. Todos los matadores no se van a repasar gastos ninguno. ¿Y si pasan gastos? No. Los gastos no dan la comida de 15 torres y gastos. Y la seguridad social. Claro. Y después no pueden quedar lo mejor que queden 15 millones. ¿Cuántas instituciones establecidas solo para repartir ese dinero? El Padre Gruseira. O en los otros, no sé qué, no sé cuánto. No se van a encontrar cáncer. No podemos hacerlo. Lo hacen en Murcia todos los años, muchos años haciéndolo. Lo hacen en Jaén. Lo hacen en Córdoba. Lo hacen en Granada. ¿Y aquí en Aleciras? Porque aquí, hombre, tú estás en San Roque. Pues en San Roque no se podría hacer. Porque no hay aforo. La plaza no tiene aforo. Pero es que en Aleciras tenemos 10.000 espectadores como mínimo. Como mínimo. 10.000 espectadores. Una plaza cómoda. Una plaza funcional. Y estamos hablando de Aleciras. Que no es lo mismo decir que voy a tener un festival en Aleciras que voy a tener un festival en Conil. No es igual, ¿no? No es igual. No suena igual. Yo creo que eso podría hacer, ¿no? Pero hay que hacer una comisión de personas que adoran una parcela. Que conozcan su parcela. Involucrar al alcalde. El alcalde por delante. El alcalde que tiene que hacer el compromiso a esas empresas también. A esa comisión. Junto a esa comisión. El alcalde tiene que estar primero del festival. Y que quede institucionalizado ese festival para siempre ya. En febrero, en marzo, no sé. Que a una figura le viene a tomar un novillo. El marmo viene una ganadería buena. ¿No? Y está hablando de Aleciras. Pues va a ser un año y pasa a otro y pasa a otro. Y por eso te digo. Miguelete tuvo mucho mérito en esos festivales. Y se pagaba. Claro. Es que no puede ser de otra manera. Que tenían que pagar los toros, los toleros. Pero claro. ¿Cómo se hace? Y claro. Y ahora vienen los líos de los patrulleros. De tener que hacerlas. Entonces ya. Es que no te lo permite. Que no sea buena seguridad social. Claro. Festival como no sea buena seguridad social. No te lo permite. Pero nada. Este desapareció desgraciadamente. Y Miguelete, bueno. Algo hace, eh. Hasta el festival. Y va con cuatro becerras. Oye. Si no te has hecho algo mucho. Te atendríamos todo. Está la feria. Está la feria. Bueno. Miguelete tú. Hay que llegar a hacerlo. No. Eso no. Es una pena. Es una pena. Porque mira. Todo lo que sea hoy. Hoy en día. Mover el cotarro. Promocionar. Difundir. Que está todo por medio. La vaca. La plaza. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. La vaca. Nada. Y bueno. Ya lo sabemos. El día. El domingo 24 de enero. A las 12 y media de la mañana. Hay un donativo que hay que dar también. Bueno. Es igual. Es igual. Ella Migueleta habrá colocado mucho. Bueno. Miguel tiene el papel vendido ya. Miguel tiene el papel vendido. Seguro. Bueno. Eso por un lado. Eso es lo más cercano que tenemos aquí. Porque ya. Estamos hablando de muchas cosas ya. Pero todo fuera de la comarca. De Sevilla. De Olivenza. Que le he dicho una cosa Bernardo. Que se nos ha caído del cartel. El ganadero. Claro. Y estaba previsto que tuviera con nosotros aquí. El ganadero lirense. Juan Esquivel. Que no Juan José. Que estuvo con nosotros en el copo. Una semana anterior. No iba a bajar. Es un gran picador de toros. Su sobrillo. El ganadero. Que tiene una ganadería que pasta en términos del tesorillo. En términos del tesorillo. En términos del tesorillo. Las Mirlas. ¿Cómo se llama la finca? Las Mirlas. Las Mirlas. Hay que ver el nombre. Y además un encaste que tiene. Que es dos pornes. Cubillos. 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 Es lo de. Es lo de. Es lo de. Es lo de ganaderos. Es lo de ganaderos. Es lo de ganaderos. Es lo de ganaderos. Pero Lidia poco Juan. Lidia con caballo y sin caballo. Sí. Sí. Pero. Un día tendremos que ir a una visita. Juan. Allí. Que si no. Yo estuve una vez en mi vida. He estado allí. Sí. Me ha sido un calor horrible. Sí. No. ¿Cuándo fue? Hace años. Estaba yo en torcia en la línea. ¿Eh? Estaba yo en la línea en la radio. Ah. O a Carlos Landrove. Un tentadero que hice allí. Estuve con los alcaldes también. Si me acuerdo. Juan. Un recogedor. Estaba previsto que viniera hoy. Hoy. Sí. Estaba previsto que viniera hoy. Hoy. Pero no sé qué ha pasado. Se le ha trastornado la mente. Y que al final se ha confundido. Y no. Estaba. Estaba a la mente a salvador. A las 2 de la tarde. Estaba esperando. No. Ya había quedado con unos hombres. Tenía que hacer una faena en el campo. Me imagino. Todo. Me he quedado acá. El jueves que viene a estar aquí. Bueno. El jueves que viene. Lo tienes que recoger tú. Queda bien. Queda bien. Queda bien. En fin. No en tanto. Bueno. El encastre de. El jueves. Bueno. Vamos a ir el día de hoy. Bernardito. Vamos a ir el día de hoy. Vamos a ir el día de hoy. Vamos a ir el día de hoy. Mañana no te agregaremos. Sí. Es verdad. Yo siempre digo igual. Mañana. No. Mañana no. Mañana no. Mañana no sabe Dios. Mira. El sábado que viene. Vamos a hacer un arroz. Hazlo hoy. Vamos a hacer un arroz. Vamos a ver. ¿Qué haces? No. Y ahora no. Y ahora todo el mundo te dice no. Mañana hablamos. Sí. Mañana. Bueno. ¿Qué me estás viendo ahora? Para que no hagas. Mañana. No. Esto es antes. Pero ahora hay otra cosa. Algún más. Lo hay. Mándame un WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp la que tienes tú. No. Mándame un WhatsApp. WhatsApp la que tienes tú. Bueno. Como es el primer programa del año. Es el primer programa del año. Hoy aquí lo de Bernardo. Hay que reírse. Y qué mejor forma de empezar que reírse. Es verdad. Reírse es muy sano. Es muy bueno. Muy bueno. Reírse es lo mejor que hay. Paco. La escuela del campo de Inmortal. Teníais previsto haber hecho el fin de curar. Hablaremos de la reunión que hubo hace varios días. Que estuvo la Diputación. Estuvimos viendo todos los profesores. ¿No? ¿Eso fue qué día fue? En la escuela de Cádiz. En 26, 27, 28. Que eso fue. Última división. La escuela de Quique. Que son 8 en total. Que hay en la provincia. Correcto. Estuvieron todos ahí. Estuvimos todos. A Ajecina que no pudo venir. A Ajecina no lo estuvo. No. ¿Y eso cómo fue? Pues había los comunicanos que había cerrado ya el curso y que ya estaban de vacaciones. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pues que no había dudado. La palabra de Iván Faridó que fue presidente. Bueno. Y entonces estaba prevista que hubiera estado, bueno estaba denunciada ¿no? La presencia de la buena piscina de esta mujer. Fue Irene Díaz ¿no? Irene Díaz ¿no? Que era presidenta de la Diputación de Cádiz. Fue el día de la jornada de la reflexión. Ah, sí, que estábamos en la tercera. ¿La voto cuándo fueron? ¿La elección? ¿El día 20? El 18. Correcto, el 19. Con el 19 tuvimos la... El 19. Ah, y ya por eso nos pidió venir la presidenta. Exacto, ¿no? La presidenta fue alcaldesa de Sanlúcar, la constitución de Sanlúcar, siendo presidenta y es buena aficionada. Y es aficionada en diputación, ya está de presidenta. Y es aficionada de los torres, además... Es aficionada y la verdad que ayuda mucho al proyecto este que hay en la provincia de Los Tentaderos. Exacto, pues una de las grandes implicadas en este proyecto ha sido ella, ¿no? Hace años no se ha podido desarrollar también. Oye, ¿y quién vino por su...? No, claro que la fecha fue malísima, en realidad. ¿Pero no vino nadie de la diputación? No, de representaciones políticas no... Ah, no hubo ningún político. Ah, entonces el que llevó el timón fue Eduardo Ordóñez, el presidente de la nación de escuelas, ¿no? Exacto, la nación de escuelas, bueno, pues un poco sobre la mesa del trabajo este año en relación a este proyecto. Sí. Con los resultados que se habían obtenido. Y bueno, los trasladó que por parte de la diputación, pues afortunadamente hay intención de que este año... Seguir este año con los que hubo el año pasado. Con el Tentadero de Vaca y la final en otra plaza. Exacto, ¿no? Ya también se hicieron propuestas, ¿no? Con el objetivo de dar un poquito de más dinamismo, más modernidad o a ver qué... Pero yo una propuesta que haría, Paco, es que haya un caballo, ¿eh? En los Tentaderos que haya un caballo y un picadero. Pero mira, aclaramos que no es, no sé, ahí es una cosa de las que hablamos, ¿no? El maestro lo dijo, precisamente yo he estado en prensa, dijo el maestro, un periodista, y me comentó esto del picador. Y entonces fue Antonio Lozano el que nos dijo, mira, tenemos que aclarar que estos no son tentaderos, esto es una competición. Entonces no digan tentadero. Exactamente. Claro. Esa es una de las propuestas, ¿no? Una de las cosas que se va a cambiar este año. Cuando tú dices un tentadero, ¿qué piensas que es un tentadero? Porque el tentadero, lo fundamental es el caballo, claro. Claro. Un problema de selección para ganaderos es el caballo. Ahora, si es una clase de toreo de salón. De salón, no. Una clase práctica. Una clase práctica. Sin caballo, sin picadero. Una competición con las herras, claro. Pero bueno, ¿por qué no se pone un caballo? Con ocho escuelas, aportando a cada escuela un mínimo, o ayuntamiento, yo qué sé. Un caballo para... Es difícil eso, ¿eh? Un caballo, un picador. Un gasto más, incluso y además para ganaderos. Bueno, un gasto más, todo es un gasto más. Es que incluso al propio ganadero le interesa que haya un caballo allí. Esa fue una de las propuestas que se debatieron allí, con el tema este del caballo. El Salvadorito Capi no tenía caballo, porque está comenzando de nuevo. Porque es un ganadero que tenga caballo. Es que era la inmensa mayoría, ¿no? Digo yo. Sí, no, esa es una de las cosas que se ha propuesto y se habló que, bueno, ahí vamos a estudiar y intenta proponer, pues, dar una solución. Bueno, total, entonces, ¿qué se habló? Esas cosas, más cosas varían, ¿no? En fin, sí, bueno, hablamos de esto, ¿no? De la novillada, también se habló que ocho novillos, a lo mejor, ocho novillos, un poquito más largo. ¿Hay plazas fieles o no hay que verlo? No, ahora ya, este mes que viene, pues, se volverá a romper la escuela. ¿Sanlucas volverá a contar, no? Digamos que sí, Sanlucas entró por el puerto de Santa María, que en este momento estaba de obra, entró Sanlucas. Pero, en fin, todas las plazas de la provincia están dentro del proyecto, ¿no? En cuentas, no solo las que sean sede de la escuela. ¿Ese proyecto, cuando comienza, qué fecha del año es? ¿Qué empieza a finales ya del curso, casi? No, al final. ¿A los centraderos de año pasado, cuándo han sido los centraderos? Último de año. ¿En octubre, noviembre? No, en octubre, noviembre. Está en octubre, noviembre, lo que viene por la final, 15 de noviembre. Y este año puede pasar un poquito más tarde. Bueno, claro, claro. Entonces, ¿hubo después algo más allí en la plaza de toros, no? No, no. Nada. ¿Y el maestro? Una hora de convivencia. ¿Comida? De todo. ¿Comida? Por un barco, con mucha tela, mucha tela de comida. ¿Sí? Pero prepara, ¿quién lo ha preparado? Hubo vino el maestro del almetro, lo ha entrado a un mercado adobado. No, hizo un mercado adobado, hizo Miguelito el Cateto, el de primera, hizo un arroz muy bueno. Ah. Hubo arroz con el arroz. Almetro, Fernando, Fernando Rodríguez. El almendro. Alador de toros. Hizo... Cazado y nadobado. Cazado y nadobado. Y nadobado y lo que no... Sí, ¿no? Y hubo... Sí, ¿no? Y le has hecho escuela y sintonía, ¿no? Sí, no, eso era el objetivo principalmente, ¿no? Que he pasado dos años y parece que estamos cerca y parece que vivimos una vida convivada hoy. Estamos cerca y entonces todo pues nos unimos y hablamos de un poco del camino común, ¿no? Que tenemos que pedirse a las escuelas. Claro, lo que no me parece muy ético es que faltara la adolescencia. Si no, diremos la capital de la comarca, diremos, en este caso. Aquí hay tres escuelas. La línea, la comarcal y la adolescencia. Y que faltara la adolescencia, es que no creo que quede ahí, diremos, en ese aspecto bien representada no podía estar porque no había nadie de la escuela, ¿no? ¿Está la adolescencia? Nadie. Cuando hubiera habido una representación a nivel político, pues a nivel político, a nivel profesor, a nivel alumno, algo. No había nadie, ¿está la adolescencia? Jajerich, yo sé. Hombre, pero no está bien eso, ya no sé. Porque aunque él tuviera el curso terminado, finalizado, no es justificación para no asistir, no lo entiendo, no lo entiendo. Pero bueno, entonces, ¿ahora queda el fin de curso de ustedes también? Bueno, el curso lo cerramos ya este mes pasado. Ah, entonces que lo que se quiere hacer... Y es lo que vamos a inaugurar el curso. El inaugural, que estaba previsto para el día 5. Para el día 5, bueno. La lluvia que hemos tenido. El tiempo nos ha afectado y estamos un poco a merced de que las condiciones sean más favorables. Que puede ser para el día 15, dicen, más o menos. Esperamos, esperamos. El día 15 que cae. Bueno, estamos barajando esa fecha, el viernes 15. El viernes 15. El viernes 15, sí. Viernes 15. Bueno, que esa es la apertura del curso. El curso lo ha terminado, la verdad que es muy bien. Bueno, al final, este año, por ejemplo, espérate, vamos por parte, Marco. La competición, la primera que empieza son los becerros, un año o no. Bueno, ahora empezamos por, lo primero que va a ver son los tentaderos de selección para esta organización. Para los herales, ahora es lo primero que se hace. Sí, este año se va al Conde de la Maza, creo, ¿no? Ahí se van a hacer todos los tentaderos. Sí, se van a hacer todos los tentaderos. Pues yo creo que va a ser un buen examen ese. Sí, la vaca, la verdad, que se van a hacer más fuerte. Y siempre hay un poco de polémica en esto de la selección. Y de eso, ¿quién es lo que lo escogerá? ¿Quién es cogerá la ganadería antes de los tentaderos? Bueno, eso se propone en la asamblea anual. Sí. Aquí no se propuso los aceros en el Conde. Y ahí es donde se... Pero ¿quién lo propone? Varios... No, lo hizo en este caso Duardo. ¿Quién es el que propone en el Conde de la Maza? Sí, es el que propone porque siempre se hacían las mojas y millares. Y millares, sí. Siempre era un año uno en un lado, un año en otro, y siempre estaban separadas un grupo de escuelas en un lado y otro en otro. O sea que ya está definitivamente todos los tentaderos, todas las pruebas en el Conde de la Maza. Allí es... No llaman el cortillo, hombre, los arenales. ¿Qué hora de la arena? Allí es Morón de la Frontera. Gran cortillo, gran finca. Pero no, porque digo que va a ser una buena prueba para los chavales que tienen que ir preparados porque la becerra del Conde de la Maza no es la becerra que no voy a meter a nadie. Aquella película cambia. Y es para todos igual, es para todos igual. Claro, y todo el mundo tiene el mismo... No puede decir, mira que yo fui allí, y por venir aquí, y yo fui allí. Es lo mejor. Y así en la escuela se va a preocupar de llevar a los chavales que estén más preparados. Eso, y ustedes en este momento, ¿a quién tenéis? Nosotros para... Para que acuden al ciclo de la becerra. Amad y Bañi. Amad y Bañi. Y estamos barajando llevar a Daniel Mergar, ¿no? Daniel Mergar, este de los barrios... Está por año... Va a pegar el salto ya. Y está ya por progresando y estamos ahí... O sea, dos tenéis. Dos. Amad y Bañi y Daniel Mergar. Pero y Miguel Ángel de Valencia de... De Tarifo. También acude a este... Los tres. A esta competición. Bueno, acude a la previa. A la previa. A la selección. A la selección previo. Correcto. Y también está el ciclo de los... De cerristas, ¿no? Año, ¿no? Eso es cuando comienza. Eso es en marzo. Marzo. Está delante, pero como te digo, es la primera competición. Es la primera competición que hay. Y ahí... Pasan los tentaderos... Ahí tenéis menos problemas. Pues sí, ahí tenéis más... ¿Quién son los artistas? A Alejandro Duarte, a Manuel Guillén, y aquí no más habrá por ahí. Y los nuevos. Bueno. O sea que... Donde tenéis, hombre. Claro, dependiendo de lo que te... Es más arduo... De Melgar, si lo más vamos a ver a los gerales o colegamos los años que hay. ¿A qué? A Melgar, que te comentaba. ¿A todos os quedáis con uno solo? Que estamos... ¿A todos os quedáis con uno solo, no? Sí. Que entonces, si quitáis a este, quedáis con uno solo. Bueno, ojalá ahí como en Valencia. Ah, bueno, el de Tarifo. A ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver. No, y en alguna vez... Y en alguna vez en verdad, en verdad. Bueno, habré que ver también ahora como empieza el curso, ¿no? Claro. Un chaval nuevo... Porque el francés ya no viene mal, ¿no? No, el francés debutó con caballos. Yo he debutó con caballos en marzo en Samaday. Este es mi hijo, estoy bien, he visto las noticias. No tiene varias novilladas hechas. Bueno, es que ese tío está para eso, ya. Baturía con caballos de sobra. Y eso, además, se lo vemos de matador de toro, ¿eh? Y funcionando, ¿eh? Ojalá, no me tengan madera. No pasa nada, ¿no? Pero si no pasa nada, lo más lógico en un año o dos años está de matador de toro, ¿no? Sí. Y funcionando, porque yo lo he visto a mí me ha encantado. Se hagan muchas condiciones y lo que me ha hecho mucho es cómo asimilaba las cosas, ¿no? Lo rápido y lo rápido. Bueno, y tiene personalidad y la cabeza despierta, muy fresco todo, ¿eh? A mí, el primer día que le vi la televisada, el primer día que le vi, digo, este es un matador de toro ya, ¿verdad? No, no, lo ve claro, ¿no? Tú lo puedes decir muchas veces en cosas, en Cañola, en esas cosas. Este decía que sí, pero él, usted dice que sí, sabiendo que él va a hacer al final lo que él lo lleva porque... Tibor García, ¿no? Ni se llama Tibor ni García, pero... No era bautizado, estoy aquí, Tibor García. Tibor, nombre más corto. Claro, el nombre francés es el nombre. Tibor Moreau, Jean-Pierre, Leuranzo. No, no, Tibor García, como el recatador de Catetano. Caletano tampoco era como a Caletano, Caletano Ortiz. Caletano Ortiz, tampoco era Caletano. Ese fue el amigo, el recordado amigo Antonio Peña, el que lo bautizó, ¿eh? Caletano, ¿eh? También, le ha matado de toro el chico y... El matador de toro y, bueno, ahí está luchando, ahí está luchando, en Francia. Otra nueva jornada de Francia, en fin. Y sobre el año acabado, pues, contentos, ¿no? Hemos hecho por el último... ¿Tuviste usted de los herales, los herales tuvisteis a este pasado año aquí? A Tibor y a Amadi. Amadi quedó, corrió en la línea, no pasó de ronda, y Tibor llegó a la última semifinal. Y nos quedamos por un 0,20 décimo afuera. Muy mal, porque tenía, 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 tenía motivos suficientes para haber estado en la final. Incluso hasta para ganar. Sí, ya lo creo que sí. Pero bueno, pero bueno... Eso, otra de las cosas que se habló también en esta reunión, ¿no? El tema de la apuntación del buscado y cómo se está haciendo. Bueno, y ahora mismo, ¿dónde tenéis usted en la escuela también, Mario? Tuvisteis un poco de, un poco de vínculo con San Roque. Pero San Roque no ha aportado mucho, ¿no? Bueno, nosotros seguimos en San Roque. ¿Seguió con San Roque? En la sede. Sí, sigue siendo San Roque la sede. Pero sin embargo, San Roque está muy remisa. Pero la verdad que ahora tenemos en este mes, pues, varias reuniones con todos los ayuntamientos, una de ellas con San Roque, lónicamente. Pues quizá los barrios no han aportado más a los barrios. La verdad que los barrios de Tarifa, y los barrios de Tarifa han sido los ayuntamientos que... Y Tarifa también, ¿no? Pero el que dio el paso para que la escuela saliera fue San Roque. Pero sin embargo San Roque... Tenemos ahora la, como te digo, la reunión con Antonio, que es el concejal de festejo. Sí. Y nos hizo la, bueno, voy a decir la promesa, ¿no? Bueno, nos dijo que la posibilidad ahora de que en el pliego de condiciones que salga este año para la Plaza de Toros, que ahí se iba a incluir una clase plástica, ¿no? Y se iba a valorar en ese pliego, pues, el aporte a la escuela, ¿no? Además, si pueden facilitar una rece para los niños, y ya. Y tú, tú que, aparte, estamos hablando de la provincia de Cali, usted en la reunión, pero a nivel general, la Junta de Andalucía está dispuesta... Dice, los ponentes, ahora lo digo, porque dicen hoy una cosa y mañana otra. Pero, como veis usted, la Junta está dispuesta a seguir prestando y eso ayuda a las escuelas de Andalucía en cuanto a lo que es el fomento, dicen, del fomento de la cultura taurina. En un momento, sí, ¿no? La Junta, al fin y al cabo, no se ríe por la respuesta que tenga el público, ¿no? Sí. Y esto es una solución grande, somos muchas escuelas de Andalucía, hay muchísima gente, muchísimos niños, muchísimas familias, y, lógicamente, la Junta, como cualquier órgano o institución que se rija por la ciudadanía, tiene que comprender que si hay gente interesada en estos asuntos, pues, no hay que respetar, ¿no? Y nos lleva a palabras, en este caso, el delegado, en este, al principio, el interior, que es el que lleva esto... El tema de la fiesta, taurina, de la fiesta del toro. Exacto, y va a seguir apoyando el proyecto de Andalucía, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Aunque, yo siempre lo digo, ¿no? La escuela le queda siempre un escalón de subir. Sí, ¿no? Es que es el apoyar a los chavales que debutan en un caballo, ¿no? El que tenga motivos para apoyarlo, claro, todo el mundo no, pero el que se le ve que tiene condiciones, hay que apoyarlo en los primeros pasos, ¿no? Pues, si no, se queda desamparado, que no tenga un padrino. Exacto. Eso es como el de Pacheco, la Divina, o Miguel Luz, el de Butal, que no se sabe. ¿Y dónde va? No, el de Ocay, 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 el de Ocay. Si están ahí, ya empieza una cosa muy complicada, es una pena. Aunque está de nuevo. Claro, hay que empezar de nuevo. No, no, porque no te encuentras con un apoderado bueno que te pueda situar en cualquier sitio, o un hombre con dinero, y bueno, debía ser una mano, a ver, con las novilladas que se montan a cuenta gota, a cuenta gota, estando los meses de agosto y septiembre, llega la grande feria, pero ahí van ya los que están toreados, claro. No van a empezar a torear en la M.C., ni en Villa del Prado, ni en Arcanda del Rey, ni en... Que por cierto, no tengo que decir, en Arnedo, en Arnedo se ha abierto ya el plazo para la novillada de plata, del certamen de zapatos de plata. Que eso se hace en marzo, en las novilladas, ya que el triunfador de ahí puede debutar, debutar con caballo en Arnedo, ya, en el zapato de oro. Ya, ahí, los tentaderos. Los tentaderos, ahí en Guarromán, Guarromán, está centralizado y comienza en la decimoquista edición, y son 12 y 13 de febrero las pruebas, en la plaza allí de, al lado de Guarromán, por ahí, todos los años va a tener ahí más o menos, ¿no? Van para Valdemoro, o Jiménez, en la ladrilla de allí, cerca de aquella zona. Bueno, pues el zapato de oro, ahí puede concursar cualquiera, esté en la escuela, no esté en la escuela, puede ir. Tiene que enviar la documentación. No puede haber debutado con caballo, lógicamente, pero el doctor que sea Vecerrista y tenga como... Puede aspirar a torear en el zapato de plata. Que es una novillada que hay en Arnedo, en San José, en marzo. Y el triunfador de esa novillada, le dan la opción de debutar con caballo en el zapato de oro. Le llega a finales de septiembre, principios de octubre, y la novillada que le escora. La verdad es que mejor le venga bien. ¿El Miguelito Lujo, no? ¿Qué es lo que se llegó? ¿El Miguelito no fue el triunfador de eso? No, no. Esto de los certámenes, la verdad que es un poquito más de miramiento, ¿verdad? Porque llegas y te encuentras que hay chavales, que por ejemplo, el año que presentaba Miguel Lujo, que me han cortado tres horas en Málaga, no lo admitieron. ¿A dónde? ¿Aquí? ¿En el zapato de plata? Que no lo admitieron. No lo admitieron. ¿Pero por qué? Y te encuentras con chavales en este mismo certamen. ¿Pero por qué no admitieron? Si no estaba con picadores, sabía ni mucho menos. Pues no lo admiten y te encuentran en este certamen y en muchos otros, unos chavales que no entorean, el mío no oía, pero... Pero bueno, no tienen que hacer la prueba, el doctor, el mío no... No, no, tú envías los currículos y de esos currículos seleccionan los que ellos estiman oportunos. Ah, para poder acceder a la prueba. Exacto. No, que al principio no lo dejan. No, no, hay una criba de currículum y la verdad que es una pena, ¿no? Pues muy mal, muy mal, muy mal. Y no solamente en este caso, no hay muchos certamen sin caballos que están en esta situación, que yo creo que se debería poner un poquito más de cuidado en esas cosas. Pues yo creo que sí, pero mira, te voy a contar una cosa, querido Paco, querido Ángel, querido Juan. ¿Ustedes les gusta el carnaval? No, porque acá hay que con tomate. A mí te gusta, ¿no? Y acá hay que con tomate, puede haber también aquí, claro. Porque aquí mañana, mañana, aquí en la zona de Casa Bernardo, en la playa del Riquencillo, mañana 8 de enero del 2016, van a estar a partir de las 10 y media de la noche, la comparsa de El Juana, Los Cuervos. La comparsa de El Juana, pero ya tenemos aquí la entrada libre, hasta completar el aforo, me ha dicho el amigo Bernardo, que es un momento importante dentro del carnaval. El día 9, que es el sábado, y media y media de la noche, viene la comparsa de Dani y Rafa, La Espera. Espera, ¿de qué vamos a ver? Sí, y el día 10, remitamos el domingo, con la comparsa de Riff y Parodi, El asesino de Camparsita, que es esta, ¿no? Esta cuál es, espérate, el 8 es Los Cuervos. El día 9, será esta, y esta dos. Entre el 9, viene otra más. Claro, Sirigota del Tini y Tapia, afuera de Perú. Afuera, no sé qué haces. Por si no ha pagado, por si no ha pagado, Bernardo. Y el día 10, el domingo, viene el asesino de Camparsita. El asesino de Camparsita, que es la comparsa de Riff y Parodi. Yo creo que estos son de Cádiz y una de la vecina, no sé cuál es la de la vecina. Carlos, ¿tú sabes cuál es la de la vecina? La Juana. La Juana. ¿La Juana? ¿Juana? ¿Juana? ¿Dónde está Juana? Ah, esta, la primera. La de mañana, Los Cuervos. Comparsa del Juana, Los Cuervos. Estos son de aquí, de la ciudad. Y ya el 9, la comparsa de Daniel Garfa, la espera. La Sirigota del Tini y Tapia, afuera de Perú. Esa de aquí. Y el día 10, también de aquí. Sí, está de aquí. Y el día 10, el domingo, el domingo, el asesino de Camparsita. Bueno, si lo acabamos diciendo, pero es que el asesino de Camparsita, que el nombre es interesante, ¿eh? El asesino de Camparsita. Bueno, pues eso a las 10 y media de la noche. No, no. Era de nada. El domingo a las 8 y media, que hay un día aquí. Estos dos, mañana, viernes y sábado, 10 y media. Y el domingo, 8 y media. El domingo, 8 y media de la noche. Y el sábado y domingo, 10 y media de la noche. Entrada gratuita. Y el domingo viene en dos. Espera y afuera te espera. Y te quede fuera, vete. Pero bueno, esto es lo que hay aquí en el doctor La Verdad. Ah, hombre, pues esto es promocionando el carnaval, que el carnaval en cada día misma comienza. Cada día mismo comienza en falla. Hombre, para cuando se viene. Y aquí en la Recibio, en febrero, en mes que viene. Por eso no, en Cádiz. En Cádiz empieza ya este mes que viene. Empieza el concurso, ¿eh? En el año. ¿Pueden terminar las fiestas en el sábado? Nunca. Fiestas nunca. Porque aquí pasaremos a la Semana Santa. De la Semana Santa empezaremos ya la Feria de Valencia. Vendrá Sevilla, vendrá el Rocío, vendrá el Isidro. Y ya todas las férias, ya. Todas las férias seguidas. Eso es bueno, hombre, que haya ferias. Ya, ya, ya. Lo veo, yo me llego. Me llego a la Tsunami. Vaya feria. También tengo yo una caja de polvororo aquí comente. Esperate, tengo los catamáles encima. Bueno, pues eso va a ser aquí en Casa Bernardo. Cuando son las 6, menos 10 casi, ¿no? Vamos a hacer una pequeña parada para la publicidad. Un poquito de música. Nos la va a poner nuestro querido amigo Carlos Pérez. Que lo vea un poco con frío. Está muy abrigado. No, bien, bien. Está bien, nos te vemos abrigado, Carlos. Un poquito de su basquero, su partido de la Alecina. ¿Qué pasó en Murcia, Carlos? Nada, me perdió. Que perdimos, claro. Yo no sé, perdimos 3 a 1. Claro, lecho. Y este domingo vamos a Melilla, ¿no? Melilla. 12 de la mañana también. Ahí los de la mañana. Ahí hay que ganar en Melilla, en Álvares Claro. En Álvares Claro. ¿Tú te acuerdas de Álvares Claro, en Álvares? No. Señor, mira, aquí en Álvares Claro, aquí en Álvares Claro, aquí en Álvares Claro. Una de las mejores plazas de todos los otros es la de Murcia. La más bonita. La más bonita. La más bonita. La más bonita. La mezquita del Toro, preciosa. ¿Una que no hace poco? No. La de Melilla. Yo te lo hago. ¿Vale? La mezquita del Toro. Bonita. Bueno, preciosa la plaza. La hermana afición. Buenísima. Y una gran plaza. Está etiqueta, Melillo. Ustedes van a contar una anécdota. Hablando de la Ajecira y Melilla. En la Ajecira en el año 65, 66, ¿me acuerdan? Vamos en segunda división. Firmados jugadores. No sé, eran firmados, cedidos. Martín, Espinosa y Mulita. Martín, Espinosa y Mulita. Pues Mulita jugó un partido del Mirador. Al siguiente era Melilla. Segundo partido. Estaba Melilla en segunda división. Y ahí le parten la pierna a Mulita. ¿Sí, señor? Mulita. Mulita en una reinegría, así. Un extremo muy bueno. El tercero sentía la segunda B. Ah, claro. La segunda. Tercero y segunda división, claro. La segunda. La tercera era... La tercera era como la segunda B de ahora. Yo creo que mejor. Había equipos que no vean cómo va a jugar fútbol. Yo creo que era el peor equipo que tenía en segunda A. Bueno, pues me acuerdo de ese molito. En Melilla le partieron la pierna. Segundo partido. ¿Cuándo era el partido? ¿Quién jugaba en ese equipo? Mira, te quería decirte. Hombre, ¿no? Jugaba en la portería mi amigo Toroño. ¿Esto era en tercera? Miguel Rafaelín. Tercera. No, en segundo. No, no. Mendoza. Mendoza. Toroño no jugó en segundo ya. Sí, hombre. Un poco jugó. Bueno, ¿cuándo? Luis Toroño. Que después fue guardia municipal Puente Genil. No. Fue un tono auriculares. Si no te escuchas. Bueno, escúchame. Toroño. Te cerquita del micrófono. Toroño. Te cerquita del micrófono. ¿Y no nos enteramos? ¿Eso te es malante? No, hombre. ¿Qué? Escúchame. Que no te oímos. Que no te oímos. Toroño. Toroño, yo te digo la diseñación. Gua José. Rafaelín. Rafaelín. Domingo Lagares. Dominga del centro del campo. Y Lagares. Mi amigo este de los barrios. ¿Cómo se llama? ¿Los barrios? Sí, uno que se casó por los barrios. Ah, este era el Tati Orozco. Tati, que vive. Tati, Tati. Tati Orozco. Mi amigo León. Paquito León y Mario León. Mi Pepe Tapia. Mi Hacin, mi Foto. Y uno que venía un delante del centro de Gallego. No me acuerdo ahora muy bien. Ah, mi amigo Nani. En Nani. De Kat Linares. Y mi amigo, y mi amiga muerta hace poquito. ¿Quién? ¿Periquito? A Manuel Marín Grande. Pero no vea cómo era por la banda. ¿Sabe que a Periquito le pusieron el mutano? No vea cómo era por la banda. Le pusieron a las vecinas, estaba la buena vez por tu ex. Le pusieron a las vecinas. Ah, y... Le pusieron rápido, le pusieron el mutano. Claro. Porque en aquella época cuando salió el mutano, a los niños de mutano, le pusieron a Periquito el mutano. Y otro, que no me lo deja atrás. ¿Quién? Que era un fenómeno. ¿Quién? Mi amigo Tati. Hombre, vecino mío de Villegueva, Pepe Tapia. No vea cómo era. Ah, de tu Pepe Tapia. La mejor furia. Después de Andrés Maté, la mejor furia que tenía de ti. Menudo era. Y también, ahora le da muy bien a las papas con su culo. Tú sabes que con Tati y Orozco se reúnen todos los jueves. Y yo voy con él. Y en la finca en el Violuno. Yo también estoy en Violuno. El Violuno. Juevamos allí, Juan. Ah, tú no somos un pato en el... No, Juevamos, hace un programa allí, Carlos. No vea cómo me lo tengo. En el Violuno, oye, con el Tati y Orozco. No va bien al fútbol Tati y Orozco. Ahí hicieron un rato de Ceuta. De Ceuta, oye. Ahí hicieron reunir todas las peloteras. Hace poco estuvieron Rafa Di. Con todo, con todo. Qué buen equipo aquel. Buen fútbol aquí. Ah, mire, pero ya todo era un mundo. No trae porque otro tiempo. Aquel mirador que venía mandando. Y bueno, y como era mi amiguita, como era. Dice a la gente cuando entrenábamos en los finales. Con unas apagatas ahí, te perdió en el campo, chicos. Es una verdad. Es guía, ¿eh? No te va a caer para allá. Sí, no, porque te escucha aquí. No, ahí sí, pero aquí está. A ver, ya está. No, igual no, pero no te enteraron. Ah, bueno, pero no importa, pues espera esto. Escúchame, y resulta que unas apagatas entrenando en Ita. Dice a la gente, este es tínico, va a ser futbolista. Y fue, ¿tínico, va a ser futbolista? ¿Tiene cuatro desinteres nacionales? 12 años titulados en el Sevilla. Y 12 años titulados en el Sevilla. De la de la izquierda. Bueno, pues vamos a hacer ese alto para la publicidad un poquito de música, querido Carlos. Vamos y volvemos ya con tiempo ya. ¿Hora y qué? ¿Hora y diez? ¿Hora y diez? Claro. Nos queda todavía media hora. ¿Media hora? No, media hora no, pero... ¿Ahora que me enterar, no? 20 minutos, sí. ¿Media hora? Ahora me enterar, no, no te pregunto. Su punto frío en los sauces. Todo en congelados. Todo tipo de pescados, mariscos, carnes, verduras, dulces, libre congelados. Además, le ofrecemos una gran cantidad de pescados, frescos, mariscos y... Todos de Mendoza, Guadalajara, Polín, Domingo Lagares, Paco León, Bruna, Tapia, Miguel León y Martina Estarán. Super equipo de la gente. Su punto frío en los sauces. El juego medio periquita y Bruna. Antigua cadena, Cádiz, Málaga. Antigua cadena, Cádiz, Málaga. Antigua cadena, Cádiz, Málaga. Antigua cadena, Cádiz, Málaga. Todos los días de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos te ofrecemos algo totalmente gratuito. Para la trama estética, lo que sé, estamos en la organización Parque Bolonia, junto a la farmacia Pedal de Ciudad. Y gracias a la un minuto, el salto para ir a cualquier momento renovado. El recital grupo de noticias locales Grupo al Minuto, tratamos la patrón política, suciedad, floresos, puertos, demoros, milagros, 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 y el recital grupo de noticias locales Grupo al Minuto, y el lópez en el concierto, y la gira de 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 la gira, corriendo por el extremo y ya se iba a vendir a la gira de la gira de la gira. ¿Por qué no te confundes? No te confundes. Alcidasalviento.es Su punto frío en los oces, todo en congelados, todo tipo de pescados, mariscos, carnes, verduras, dulces y precocinados. Además, le ofrecemos una gran variedad en pescados frescos, mariscos y moluscos. Estamos abiertos de luces a viernes de 8 y media, 2 de la tarde, 16 a 8 y media, noche, sábado, 11, 8 y media, 2. Su punto frío en los oces, local 3, Antigua, Cancilla, Camila, Algecilla. Va a comprar periodicas. Va a comprar periodicas. Venga a degustar nuestras exquisitas tapas, a cómplas caseras y con nuestra especialidad. Sí, vengo todos los días a comprar periodicas. Venga, vamos a comprar periodicas. Vamos a hacer unos días, abrimos todos los días de 7 de la mañana a 11, y los domingos te ofrecemos arroz totalmente gratuito. Va a comprar periodicas. Estamos en la organización Parque Bologna, junto a la farmacia de Algeciras. ¿Dónde contaba la palomita? ¿Dónde contaba la palomita? ¿Dónde contaba la palomita? ¿Estás listo que el sonido en el copo, por ejemplo, tú subes por una vez fuera de YouTube y no has escuchado muy malo? Es muy mal sitio, hay mucho ruido, te metes, y tú tienes que no tener copo. No. Entonces, lo hacemos aquí, el miércoles que viene otra vez en el mismo sitio, pues cuando estoy hablando debe estar un micrófono abierto, pero no cerrarlo, porque el sonido que te meten entre todos los micrófonos no permite escuchar a nadie. Hay que buscar un sitio donde haya menos ruido. Claro, empezando por ahí, pero si no hay otro sitio, no es que aquel día fue el peor del mundo. Tenía que lo hicimos con Luis Miguel. Nos vamos a meter para adentro. Pero dentro es la mesa redonda, donde nos empezó con Luis Miguel, fatal. Como él también, ¿no te acuerdas? A cualquier día fue, yo voy a escuchar mi casa, no he tenido ninguna incursión. Allí al lado del carro se está muy bien. Ahí sí, la mesa redonda. Ahí sí. Porque está más al lado del ruido. Ahí está. Y cuando nos ponemos el copo ahora, en la entrada, tiene un martillo para ruido. Claro. Tiene mucho ruido por todo el mundo. ¿Esto no tiene sonido? Se va por plan, ¿no? Pero no hay un pelotero de aquí, que vive aquí en una playa. Se va a dar un poquito por ahí, no vamos. Está fatal. Claro. Y el polo también está fatal, ¿eh? ¿El polo? Como sabes, está... Sí, el polo tiene un poco la cabeza rara, ¿eh? Me dieron un poco el tiempo ya. Dice que después que murió Elita, y fue al ambulatorio, me murió al sanatorio. Y viene una pila gente de Sevilla, claro. Este que está de... ¿De qué cuál? De río Elita, y fue al polo al sanatorio, ¿eh? Sí. Sí. Estaba mucha gente de Sevilla también en Madrid, ¿no? Claro. Claro. Ahora este que tenemos en Sevilla, Monchi. Sí. 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 ¿Quién te conozco a ti? Monchi, ¿qué? ¿Ya ves? ¿Ya ves a Monchi en Sevilla? Claro, ya, ya. Y el otro, no sé quién, ¿no? Bien, bien, bien. Hay una pila gente antiguo de Sevilla, pero hace, 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 no me quema. Y después de eso que estamos todos... ¿Te conozco a ti? Sí. 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 No rupe. Ni tremendo. No rupe delante. Ya no rupe delante. Si tienes Further saltط! Ya no rupe delante. Ya que no rupe delante, sí. Ya no rupe de ojos. ¿A chord porителcito? Te bendito Putting the ¿A chord como a Moc upstream? Adiós los Au脂育 que Lore. ¿Ya muest muy buena, ah? Ya pues diseñó otro, Bueno, pues aquí estamos hablando con Anillo, recordando cosas de aquella lecira que hace mucho tiempo, que ya no existen, claro, porque han pasado los años, y estamos en el 2016, y estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Quiero decir, que además fue un equipo que navegó en algunas temporadas con aire, con criterio, con personalidad. Te cuentes tú que el equipo que tenía la lecira en tricundar, que por un punto no fue la primera, y además eran 4, quitando 3 peloteros o 4, todos eran la lecira. Otro tiempo, ha pasado como en el toreo, aquí antes salían muchos futbolistas, salían muchos toreos, muchos toreos, muchos toreos salían mucho. Bueno, bueno, gente que quería ser toreros, unos llegaban más lejos, otros más cerca, pero en definitiva, bueno, fue eso. Es como el caso, vamos a ver, Bernardo, donde estábamos nosotros antes, no venía 10 dueños, aquí a la playa, aquí antes no venía nadie, a Rick Concillo, no venía nadie, había 6 sozas de Junco, no venía nadie. Y no he probado que Rick Concillo, lo va a hacer en la vida. Todo ha cambiado, todo ha cambiado, queremos cambiar muchas cosas a contramano, vamos a cambiar las cosas a contramano. Bueno, pues vamos a ver, estamos ya, como yo decía antes, son las 6 de la tarde, nos queda ya con un cuarto de hora, más o menos. Paco, entonces tú ves que la Junta de Andalucía está dispuesta a seguir apoyando, nos ha dicho que la sintonía es buena. ¿Se ha incrementado más escuelas? Pues se ha incrementado mucho el número de escuelas de Andalucía, ¿no? No, no. ¿Hay cuántas hay ya? Hay cerca de 30 escuelas o más. Claro. Y algo, ¿no? En esos certámenes, en esos certámenes que... Lo que sí, a través de que va peor, el puerto, el puerto está teniendo problemas y... ¿El puerto, en cuánto qué? A la escuela que... Es que no tiene ayuda ninguna, no tiene apoyo, ni del ayuntamiento, ni de... Ni de la empresa, tampoco. ¿Y están planteándose este año si la escuela va a seguir, o no? ¿Planteándose? Bueno, ya le he hecho. El puerto, no, 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 el puerto de Santa María. Es cosa más incongruente, ¿no? Sí, una pena, ¿no? El puerto de Santa María. Es un sitio con mucha afición y tiene la suerte de tener una figura muy gallosa. Hombre, es un lujo, ¿no? Eso es un lujo. Pues fíjate todo, ¿no? Yo no sé, pero ahí en el ayuntamiento no creo yo, en el alcalde no, no creo yo. Muy en contra de las fiestas del puerto, al contrario, no sé, no sé. El empresario esto es más entero, está el Tegacano. O sea, que también debían de velar un poquito por la escuela, ¿no? Porque el gente que viene de abajo, el matador de Toro, que pasó su fatiga para llegar donde fue, donde llegó. Son los primeros que deben de entender que la escuela es el futuro. Tienen que acordarse de todo eso, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, no sé. Es una pena, pero tampoco fíjate de esta Jerez que funciona bien. Sí. Una escuela que desde el principio... Tiene el apoyo municipal. Es santiseña la escuela, su plaza. La de las más antigua. Funciona bien. ¿Qué más cerca hay ahí? Bueno, no sé, Puerto Real lo mejor ni Puerto Real, no sé cómo andar a Puerto Real. Pero bueno, todo es cuestión de contrastar con otras poblaciones cercanas, ¿no? Claro. Que acojan a la escuela, ¿eh? La línea tampoco apoya mucho a la escuela, tampoco tiene... Pero bueno, dentro de eso algo apoya, algo apoya, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que lo que yo estuve con el maestro Juan Carlos en una reunión en la línea, en el ayuntamiento, y yo me decía que no tienen la línea, la escuela de la línea como una parte importante de la línea de cada grupo. Sí, sí, sí. No, y ahí está, los novillados seguidos están dados ahí, los han seguido, la televisión ha llegado ahí, porque eso es bueno también para la línea. Sí, pero ahí el mérito grande yo creo que es de Juan Carlos. No, no, eso por supuesto, por supuesto. No es posible por mantener eso, no hay... Por supuesto. La línea que ha tenido y el cine incluso que han hecho, la verdad, que están los muy viejos, ¿no? Por supuesto. Pero esto no puede, porque el día que tenemos los acuerdos. Por supuesto que Juan Carlos es el alma madre de la escuela, ¿no? Se cayó solo. Que ha llevado la escuela a donde está, a base de luchar, de trabajar, de pedir muchos favores, de plantearse mucho la línea. Una pieza clave, una pieza clave. Pero bueno, que tenés que tener un poquito más ayudas también. También tenemos la escuela también como alcalde. ¿Qué es la escuela también como alcalde? La población más cercana en los barrios. Los barrios tienen una plaza de toro. Un alcalde que tampoco está a favor de la fiesta de los choros. El amigo Romero, Jorge Romero. Pues también debía decir que San Roque no termina de congraciarse con la escuela. Que los barrios podría hacerlo, ¿no? Los barrios es una tierra tan taurina donde nace la ruta del toro. Donde tiene su feria taurina, donde le da afición también. Y los platos están sonando de nuevo. Bueno, pues no la truco. Pues la verdad es que es una pena, ¿no? Una pena, por ejemplo, que el puerto, la escuela se perdiera. Y estamos hablando de una plaza y de una ciudad tan representativa en el mundo, en la fiesta de los choros, como es el puerto. Que ya lo dijo José Lito el Gallo. Y él no ha visto un día de toro en el puerto, no sabe lo que es una tarde de toro, ¿no? Más o menos. Y que ahora, por eso que el ayuntamiento no sea capaz de apoyar lo mismo a la escuela de autonomía, teniendo una figura, el toreo, como es Luis Galloso. Universiano, ¿no? Más o menos, el toro también. O sea que tendríamos cerca. Un chiquillo ahí picado. Y teniendo ganadería tiene la tierra también. Claro. O sea que es una verdadera pena. La pena. La verdadera pena. Bueno, el Gornino es el más famoso del mundo. Ya ves, ahí está el toro del Gornino. Bueno, ¿cómo habéis visto la temporada esta que se ha ido? A nivel general, ¿qué te ha producido, como hicimos, mayor impacto en la temporada? Está en el 2015. Toro, torero. Hombre, pero al menos ha salido. López y Món. ¿No lo ha salido a López y Món? Eso es lo que está más impactante. López y Món. Estoy de acuerdo. Es un torero que ha roto molde, ¿no? Que ha roto molde. Y en poquito tiempo, vamos, en poquito tiempo, en una temporada, ha sido capaz de ganarse muchas cosas, ¿no? Y poner otro torero más. Darle más ambiente a la fiesta. Hay otro más. Está claro. Que la gente, por lo menos, hablan. Por lo menos hablan de él. Después de esta de Juli, Manzana, el otro, el otro. Darabate, López y Món. Otro más. Otra figura más para aumentar la fiesta y para darle más salsa a la gente. ¿Qué te ha despertado, Mario, ilusión en el 2015? A mí en el 2015 me han gustado unas cuantas cosas que han salido muy buenas y entonces, visto que cuando sale el toro, la gente se emociona. Pero vamos a los hechos juntos. Torero. ¿Quién te ha dado a ti? Torero ese, López y Món. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Hombre, el Talavante, el Talavante, el Talavante, me gusta mucho también, porque Talavante también este año ha estado... Bueno, ahora que estáis hablando de Pereira, Talavante, el maestro Rafael de Paula, una declaración muy reciente ha dicho que hay muchos que son pegapases, que no se entienden en el toreo, que hay muchas reolinas y muchas mandarinas. ¿Estáis de acuerdo con lo que manifiesta el maestro Paula? Hombre, por supuesto. ¿Ah, sí? ¿Estáis de acuerdo? No, hombre, yo no, yo no. ¿Tú no? No puedo decir eso. ¿Tú no? Perdón, perdón. El Pereira, Talavante, el Pegapase, hombre. No, no, no menciona a nadie. Ya, pero bueno, así sí, así estoy de acuerdo. Él no menciona a nadie. ¿Ah, sí? Él menciona que algunos, que el toreo es un misterio, tiene que tener algo. Hombre, el toreo es un misterio, tiene que tener algo. Y que se pegan muchas espardinas, muchas reolinas. Están figuras, están figuras por algo. Está claro. Eso está claro. El Juli también. El Ponce. Dime que a mí ese proceso de arte, como te lo acuerdas. Vanzanar, este, como flores. Y esto y, como, los embarcas. Ya, Nancy, yo estoy de acuerdo en todo lo que estáis diciendo. Pero yo me pregunto, ¿ese torero se hace hoy porque está ese toro? ¿O es porque los toros son mucho mejores que lo he sabido anteriormente? ¿O es porque existe ese toro? No. Esa de hoy. Bueno, el otro toro ya... Hablaríamos otra cosa. Hablaríamos otra cosa. Ah, ya está, por lo que yo quiero saber. Roca Rey también. Bueno, el otro toro, en el año 60, a los últimos de los toros, ya cambiaría el toro, ya le ha cambiado. Ya no se darían tantos partes cambiados. Ya ha cambiado la plaza. Ya ha cambiado. Ah, entonces, claro, entonces que hay una regla de tres. Claro. ¿El toro es el mismo, el toro que nos mismo, es el mismo resultado? No es igual que tú le explicas, antiguamente salía el toro, Bernardo, y con la amuleta no, no, le pegaba 100 patas y estaba el toro todo el mismo. Le pipían una vez y otra y otra y otra y otra y otra. Hoy, le pega hasta ahí los siete patas, le quita la amuleta y el toro dice, gracias, y se puede ir y lo deja respirar, es otra forma. Otro toro. Estamos de acuerdo ahí, estamos de acuerdo de lo que estoy diciendo, de que se hace un licencio. Hoy se torna mejor que uno. Ahora, hay una cosa muy importante. Pero es un qué toro. Hay una cosa muy importante que te lo voy a explicar. El que viene para figura, es figura ahora, antes. Y hace dos siglos. Pero a los hermanos, a los hermanos le viene el año. El que figuró hoy puede haber sido figura hace 100 años. Y el que hace 100 años era figura, puede haber sido figura ahora. Exactamente. Yo siempre estoy de acuerdo ahí. Figura de verdad, figura de verdad. No, hombre, figura, hombre. En la plaza todo. No sé, cualquiera llama figura. A ver, un ejemplo. El maestro Ruiz Miguel. ¿Qué? De figuración. De frascuelo, de frascuelo. De los años 70. De los años 70. De los años 70. El toro del año 70. De valía. Y el toro de valía, vale. Ruiz Miguel con el toro. El espro práctico de lo que pasa. Ruiz Miguel. Hubiera sido figura, con lagartío y frascuelo. Hubiera sido figura con Magirri, con Manzanares. Claro. Con su línea, con su toro. Con su toro. Con ese toro y con el ahora. Claro, claro, claro. Lo ha sido demostrado. Claro, porque en aquella época no le hubiera sorprendido nada. Claro. El toro que se picaba menos. Los favores no tenían peto. No sé qué. El toro era más manzón, al final. Ya tenía menos bravura. El toro era mucho más dificultoso. Más tos con toros. Pero bueno, si. ¿Qué le habrá ahí de Ruiz Miguel que tiene motocas? Hay seis toreros de hoy. Seis. Claro. Pero igual, esto de figuras, ¿no? Marino. En esta época. Ya, claro, claro. Lo que pasa. Miguelín que engorría este. Ya ve cómo era. Lo que pasa con la diferencia es que en los años 50, 60. 70, si me apuro. Una figuras no estaban toreando 30 años seguidos, ni 20 años seguidos. Se iba, cogía en aire, volvía, no volvía, no volvía, volvía a los cinco años. ¿Por qué? Por algo sería. Y tampoco cogía la ganadería como ahora. Claro. Si no toreaban Pablo Romero cuando la corte o cruzaban. Además, hay una figura de ese toreo en cualquier sitio, en pueblo y en capitales. No había problema. Ordóñez, Ordóñez y Engorriete toreaba la de Pablo Romero y la de Carlos Muñoz. Y en Málaga. Iba a Madrid, tolaba la de Pablo Romero y la de Carlos Muñoz. Cuando la corte y la de Pío. Y el de la Corte y los Pío. No, y no corría de toro. Corrían de toro. Corrían de toro. Claro, claro. Pero, en fin, llegamos entonces a esa conclusión, ¿no? De que hizo torear muy bien, pero con otro toro. Con otro toro y llamar. Y toro escogido. Bueno, no, no. No hay emoción. No hay emoción, no hay transmisión en los tendidos. Es que esta fiesta es la emoción la que tiene que prevalecer siempre. Tiene que haber algo, tiene que salir el toro. Bueno, de otra manera. ¿Y tú qué pensarías para la fe de adolescencia? Que es la que nos ocupa y nos trae un poco aturdidos, como estamos ahora aquí. En la fe de adolescencia, ¿qué habría que hacer para revitalizar la materia? Empezar ya que estamos en enero a funcionar. Hacer algo. Empezar el ayuntamiento a funcionar ya. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Empezar el ayuntamiento a la prensa, a la televisión, a la ganadería, a esto, los otros, más arriba. Una fuente de híbrido, una de cebada gato. No, ya que sepan la gente que va a ver feria. Y que entonces... Me lo vuelven. ¿Verdad? No decía, porque después... Bueno. Hay que hacer cosas, ¿no? Aparte de los cafés. Se va saludando desde México. ¿De México? Hombre. Saludos. Que cambien las copas de agua por tequila. ¿Perdón? Que cambien las copas de agua por tequila. Ah, pues nada. Salud. Salud. A la salud de los manitores. Que está la cosa que importa. En México es muy grande. Y muy fuerte en el toro también. Y acogía a muchos españoles. Siempre. Yo siempre estaba agradecido al país mexicano. Cogieron a muchos españoles allí. Menea. Si no te menea. Ahora mismo. Si no te menea. No puede menea. Pero es que... Pero tiene que ser todo al unísimo. Angelillo, la empresa, el ayuntamiento. Todo el mundo. Opeña, no sé qué. Pero el ayuntamiento empieza solo. Bueno, pero también hay que encauzar las cosas. Yo no me vengo a referir por la empresa. Pero que me la hacen. Tiene que la gente tienen que hablar. En definitiva que no podemos estar aquí hasta que llegue el final de mayo. Va a empezar. Después viene al final. Se van a presentar los carteles. Hasta ahí no hay que esperar. Hasta mayo no. Siempre hacía la decida después de Sevilla. ¿Verdad? Cuando... Empezaba ya... Salían los carteles. No, y estaba... Esperaba el triunfado de Sevilla. Y había un inicio de temporada también. Había un inicio de temporada. En marzo no había una noviada. Hubo una corrida de toros también. Había algo. Pero es que llevamos... ¿Cuántos años llevamos huérfanos? Hasta que llega junio. Y llega junio, el veintitanto de junio. Estamos ya medio verano casi pasado ya. Claro, ese es el problema. Que es que, ahora mismo, ¿qué hay aquí? Hemos comenzado el año y ahora hay que esperar aquí. Hasta el mes de junio que llegue a la feria. Para ver un toro en las palomas corriendo. ¿Qué? Yo no digo un toro, pero una vaca. Yo qué sé, un caballo. O un tío toreando allí. Tenemos uno de Miguelete. Nenero. Nenero, pero todo lo menos vamos a... Que hay que menear las cosas. Y nada, las cosas no se menean. No se puede... No puede funcionar. Porque la gente no sabe. Si hay plaza toro, no hay nada. Y además... ¿Y este verbo a lobernarlo como especial? Solo te diré que somos especiales. Es muy especial. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, yo creo que esto se podrá... No, pero no. Bueno, vamos a ver. Voy a hacer un pequeño... Un pequeño rondo. ¿Qué torero de plata os ha dejado mejor sabor en toda la temporada? Hay grandiosos toreros hoy también, ¿eh? De plata. Pero ¿qué torero recordáis así a Bote Pronto? A un similfutbolístico que os haya dejado a ustedes sabor. Un torero de plata. Un torero de plata, pues... Es que te diga. Yo tengo dos otros amigos míos que son los otros fenómenos. Pero no, pero... No, dejate de amigo. Un torero de plata que hayáis visto por aquí, por allí en las televisadas, en las películas. ¿Qué es? ¿Qué es? El que va con Manzanares. Curro Javier. Curro Javier. Que se ha ido de Manzanares. Se ha ido de Manzanares. Se ha ido. ¿Se ha ido con quién se ha ido? ¿Talavante o Pereira? Pereira, Pereira. Pereira, Pereira. Curro Javier, un torero de plata. Grandioso. El capote y la... El capote principalmente. Que está la banderilla. Está el avante de aquí de Nálaga. Truillo también. Soler. Soler también está. Soler. Soler. Soler fue el bueno de sube. Y otro que no lo hemos dejado. ¿Qué no te olvides? Dani Duarte. Dani Duarte. Bueno, Dani está su más abasto. Se sale ya de la regla. Son los nuestros y nos olvidamos de ellos. Son los nuestros. Dani Duarte es un torero que se ha convertido en un gran torero de plata. De los buenos, de verdad. Poderosos. Poderosos. Y uno que hay muy bueno aquí, que va del tercero también, es el limón. El limón. Hombre, Rafael, que ya no tiene una puntilla. Y una puntilla que no vea. Bueno, pues están los hermanos Núñez. Los Núñez. No, pues ya estamos en una locura. Ya está. Yo he pedido un nombre. Un nombre. Bueno. Tú has dicho Curro Javier. Sí. ¿Tú quién dices, Paco? A ver. El tercero que vino aquí en la novillada. Yo, Fernando. Fernando. Fernando Martínez, ¿no? El Patilla. El Patilla. Andando el actor. Yo también. Es un espectáculo. Es un espectáculo. A mí me he dejado en las que le he visto en la tele y en la tele. Es un espectáculo. No sé cómo se va el toro, con cagallardía, con qué naturalidad. Ya la gente canta la atención, ¿verdad? Y Picador es quién, a ver. Yo tengo uno, ¿eh? Picador es. Esquive, esquive. Sí, señor. Y premiado. Premiado y gran picador de todos. Que nos acompañó hace dos semanas. Y además, bueno. En el programa de hacer copo. Y come más que yo. ¿Eh? Y come más que yo. No te creas, no te creas, no te creas. Se cuida, ¿eh? Esquive ha perdido kilos, ¿eh? No está... Ha perdido kilos, no te creas. ¿Qué le ha pasado, Carmen? ¿Te ha puesto eso doblado, Paco? Dobladito. ¿No pasa nada? Bueno, va a ver. Bueno, pues entonces, y vamos a ver. Esto, fíjate, premio. Unos premios, ¿eh? Padre Carlos, tenemos pendientes los premios. No, cuando yo quiera, no. Están los trofeos ya. Trofeos para David Garbán y... Y... Gallardo. Y Ricardo Gallardo. Puente Imbro. Caramba. Yo creo que, si no lo entregamos en el mes de enero, olvídate. Porque ya en febrero empieza todo el mundo a navegar. Ah, no. No, no, empiezan a lidiar. Y ya... No, que ya es más difícil de cogerlo. Ya es más difícil de cogerlo. Tenemos este mes de enero, ¿eh? Para entregarle los trofeos. Que es el Arguillo. Claro, sí, pero... De Arguillo, no. Ya estamos hoy a siete, mañana ocho. Porque Ricardo Gallardo de Roqueva a Francia. No, no, Ricardo Gallardo empieza a lidiar. Viene mucha colectura que lidiar. No, Villada. Y para cogerlos ahora el mes de enero. Carlos tiene la palabra. Carlos tiene Carlos Pérez, que es el productor de Minuto Radio. Que fue el que, además, que incitó a los trofeos, ¿no? Prógicamente. Queremos un trofeo, reconocimiento a la casta, a Ricardo Gallardo. Y reconocimiento a la suerte suprema de David Garbán. Con las tejadas que recetó, el día de que perió la primera copia de todo. No, la segunda. La que fue con la de Cubillo. ¿No es por reconocimiento? Claro, que no vamos a entregarla aquí. El Tabernado se ha brindado para entregar una copa aquí. Con autoridad, en fin, empresa, amigos y eso. Y que venga, Ricardo Gallardo y David Garbán. Bueno, pues estos son... Son merecidos premios. Son premios merecidos. Y son los primeros trofeos que ha instituido Minuto Radio. De televisión. Pero ahí está el jefe, que es el que tiene que poner los trofeos en la mesa. Lo haremos, lo haremos. Enlaza. Bueno, ¿qué más cosas? Vamos a ver. Tenemos premios, vamos a ver. Curro, Javier. Tú has dicho... Fernando. Fernando Martínez. ¿Y tú quién has dicho? He dicho mi amigo Soler y mi amigo... Dani Duarte. Dani Duarte. Bueno, pues vamos a hacer un trofeo nuevo. Dentro de una semana vamos a votar. Tú pones Dani Duarte, Soler. Tú, Curro, Javier. Tú... Fernando Martínez. Fernando Martínez. A ver quién es el que tiene más votos. Tiene más votos. Ahí un empate. Un empate. ¿Para esto para cuando es el final? Para esta semana. Ahí, ¿eh? Y Picador, hemos dicho, es Quilé. Es Quilé. Unánime. Unánime. Y Apoderado, ¿qué me ha parecido mejor labor en esta temporada? Un apoderado. Hombre, por libre. Una casa grande, no. Entonces no estamos hablando de Apoderado. Apoderado por libre, que lo hay. Lo hay todavía afortunadamente. ¿Y me decís, tanto, tanto... Tato se ha ido con Rivera, con Rivera Ardoña? ¿El Tato no lo sé? Yo no, yo el Tato no. Yo... 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 Es que está dándole a que hablar. En América... No, no, es que... Éxito por tarde. A ver, ya, salida a hombros, todos los indultados... ¿Qué tiene? Y tú, ¿qué está ahí? Roca Rey. Roca Rey. Roca Rey. O sea, Antonio Campuzano, ¿eh? Sí, Campuzano. Para mí es un gran apoderado. ¿Verdad? Ya tuvo con Castella. Él le puso a Castella en el sitio. A Castella en el sitio. No, lo puso en el sitio y en todos esos. Sí, señor. Sí, señor. Y después no se ha puesto bien Castella con él, pero bueno... Un problema de hecho. Pero, pero, en este caso, ha vuelto a repetir, ¿no? Con Andrés, ¿no? Andrés Roca Rey. Sí, Roca Rey. Andrés Roca Rey. Que lo ha convertido... Y bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo da. Vamos a rematar. Y empresa. ¿Qué ha hecho mejor labor en la temporada? Bueno. A ver. Hay una cosa que yo voy a decir. Sí. No, el pueblo vaya por la molestia media altura, reina. La empresa va a ser alquilar, la de su cumbre. Lo que pasa es que el pueblo no lo ha respondido. ¿Tú, Pat? ¿Para por la noviar? ¿Para mí? No, no, para mí. La de Currito Mateo, porque la de su cumbre. Lo que pasa es que el pueblo, que es mi pueblo, no lo ha respondido. Sí. Dicen yo, le tienen que ayudar un poco más al domingo de feria. Que hace mucha falta. Entonces, ustedes lo dais por la empresa, como es Tauro Delta. No, Tauro Delta, no. Bueno, esto se llama ahora Fomentauro. 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 Los tres toreros de Ejeciras. Sí. Dos correa Toro de Luz. Y siguientes los dos. Y el pueblo bien. Y lo que pasa es que el pueblo no lo ha respondido. No sé por qué. Ya. No, nunca, nunca. Bueno, pues... La empresa es maravillosa. Si usted quiere decir Fomentauro, me ha decir otra cosa. Me ha perdido yo. No, no, no. ¿Tienes que otro uno? No, no, es que haces. No, 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 no. Hombre, yo te diría. Yo, yo, una empresa, una empresa que... Entonces sale la novedad como sale después. Claro. Y yo, pues, ir a los corretores de Lujo. Y la novedad de Lujo, una vez la novedad. La novedad de Lujo, todo de Lujo. Bueno, pues, seis y veinte de la tarde. Nos aproximamos ahora. ¿Cuánto llevamos? ¿A cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ya una hora cuarenta. Hora y cuarenta. Esta Frank es un reloj. Se lo perfecto. Una hora y cuarenta minutos. Ya más aquí hablando. ¿Cuánto llevamos a la hora de cincuenta? Para hacer un número redondo, ¿no? Ah, exacto. Una hora cincuenta minutos. ¿Está bien, no? No, no, no. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿y ustedes qué presagiáis para esta temporada? ¿Puede ser mejor temporada 2016? Puede ir a más. Más, más, más. ¿Sí? Seguro. Pero también tenemos un problema, ¿eh? Ahora mismo. Bueno, tenemos todos los españoles. La falta de un gobierno de que formalice, se formalice un gobierno. Porque eso va también en consonancia con la fiesta de los toros. Sí, pero bueno. Sí, pero no. Está regla, está regla. ¿Tú crees que va a ser presidente? Traoy. ¿Traoy? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo va a ser? Ya lo que va a dar a los votos. Pero bueno, ya lo que va a ser. Os veo muy optimistas. No, hombre. Es que, por ejemplo, si hubiera que repetir las elecciones, haber elecciones nuevas, eso sería dañino para la fiesta también, ¿eh? No os olvidéis. Estar ahí, está en esa instabilidad. No hay instabilidad. ¿Eh? Y es otra cosa, ¿no? Que estamos viendo que hay grupos que no están apoyando. Ah, bueno, bueno. Eso ya sabes ya de hace tiempo. Eso ya se sabe mucho tiempo. Por eso digo yo que tiene que salir rajado otra vez. Y son los únicos que se ven en los toros. Hemos visto cómo en Mallorca, ¿no? El PSOE y podemos declarar... Claro, el PSOE no está clara. En muchos sitios apoya a los contrarios a las fiestas. En Andalucía apoya a las fiestas. La Junta de Andalucía la apoya, que es el Partido Socialista. Pero si nos movemos con otras regiones, se unen contra gente que está en contra de las fiestas. Eso es lo que me cae tan mal del Partido Socialista. O sea, aclarense. Marquen una línea. O sea, en Andalucía son ustedes, sí. En Mallorca no. Y en el otro no. Hombre, por favor. Aunque es verdad, ¿eh? El único partido que está apoyando y defiende a las fiestas de los toros es el Partido Popular. Eso está más claro que el agua. Eso está más claro que el agua. Que, por eso en Alecira, en Alecira, a mi amigo Ignacio Andalucía, que le felicito. Ha sido un senador magotado en la provincia de Cádiz. Enhorabuena, Ignacio. Pero también le digo que tienen que volcar más con la fiesta de los toros. Que no puede quedar todo en fotos y no, no, no. De verdad. Esa plaza hay que hacerle cosas. Para llevar a la gente allí, no en la fría de todos los toros, sino. A todos los actos taurinos, en la plaza de todos. Para eso hay que adecentar un local en la plaza de todos. Que hay sitio. Hay que tratar de poner una cafetería allí en la plaza de todos, cuando menos. Una cafetería. Y hay que apoyar al Guelmán en la fiesta, como le tuvo que apoyar la novedad con caballo. Esa novedad tiene que haber tenido el apoyo institucional. Porque eran tres chavales de la tierra. Entonces, el Partido Popular es un partido que está respaldando la fiesta de los toros en España. Si aquí no está gobernando el Partido Popular, pues yo creo que debería. Debería de meter un poquito más el hombro. Un poquito más. No voy a decir que se partan el hombro, pero un poquito más. Aquí me voy a decir que a la empresa le ayudamos. Hemos puesto un caro muy bajo. Vale, de acuerdo. Pero a pesar de todo, con la situación que estamos, hay que echar más la pata adelante. Creo yo. Bueno, pues yo voy a decir una cosa. Aquí volveremos, será ya el próximo jueves. Estaremos ya casi en el Ecuador de enero. Fíjate, parece que tenemos anillos que largo de enero. El próximo jueves, cuando estemos aquí, que estará con nosotros, si no se confunden, el ganadero Juan Esquivel, 14 de enero, jueves, aquí, a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos a marcar ya a las 4 en punto para comenzar aquí en el restaurante Bernardo todos los jueves. Aquí a las 4 en punto. Mañana vamos a estar en Alvar la Duquesa, allí en el Parque Bolonial. Nos va a acompañar, entre otros, nuestro amigo Pepe Ojeda, que es un fenómeno, uno de los clásicos de las instituciones, de las radios, del periodismo en esta ciudad de Alecía, en toda la comarca. Aquí no conoce a Pepe Ojeda Luque. Va a estar con nosotros posiblemente Antonio Mazulo, también. Ese hombre que tanto ayuda a prestar a los toros y que tampoco ha recaudado a los toros. ¿Verdad? Le va a costar dinero. Exactamente. El amigo Crescencio que está invitado, nuestro amigo Crescencio Torres, que sigue manteniendo su página los lunes. Y la verdad que yo, porque no la he visto la verdad, esta luna. Yo sí, no la he visto. ¿La he visto? ¿Y qué traía él? De Limeño. De Limeño. Ah, ¿recuerda? El maestro Limeño. Nuestro amigo Pepe Limeño. Sí, sí. Que englobia este. Sí, señor. José Martínez Ahumada, Limeño. José Martínez Ahumada, de Sanlúcar de Barrameda. El que salió 4 veces a hombro por la puerta del príncipe. Que eso no lo tiene nadie, ¿eh? 4 años consecutivos, 4 ferias. 68, 69, 70, 71. Eso no lo ha hecho nadie en la fiesta, ¿eh? 4 temporadas consecutivas, 4 ferias de Sevilla abriendo la puerta del príncipe. Y 3 tardes con miura, ¿eh? 3 de las 4 con corridas de miura. No es fácil, ¿eh? Ni mucho más. Por eso lo hizo el bueno de Pepe Limeño. ¿Me enseñó? Que tampoco tuvo la justicia en vida. Es decir, que ahora vendrán mucho ahora diciendo, ahora, ahora, ahora. Todo el mundo quiere arreglar. Ahora. Y ahora ya es tarde. No es tarde, ¿no? Pero no es ético, no es lobby. Lo mismo le pasó al maestro Rafael Ortega, ¿eh? Sin comparar carreras, ¿no? Sí. Pero tampoco se le hizo justicia en vida. Él ha hecho más cosas. Una vez muerto, ha decidido que en vida. Que eso es una verdadera pena. Bueno, pues, Carlos Pérez, gracias. Trofeo, no te olvides de los trofeos. Que tenemos que tener aquí a Ricardo Gallardo, a David Garbán, al alcalde, a la delegada de Fer y Fiesta, a Juan Aziz, a la empresaria, a Curro Mateo. Todo eso nos deberán acompañar aquí en la entrega de trofeos. Porque si no, ¿qué va a hacer de nosotros, Carlos? Y al alcalde lo tenemos también que invitar a este programa. Para que... Buenas tardes, señora. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, bien. Me alegro de verla. Que al alcalde nos tiene compañeros de los programas. Que tú quieras. Copo, Bernardo... La duquesa nos va a llevar. Eso es lo que... Allí es la clase. No lo desrecibo. Pero bueno, tampoco pasa nada. A los motos ni de aquí este verano. Pero fue una cosa, ¿no? Muy deprisa. Ahí el día 14 de agosto, aquel día, las comidas tenían que marchar. No era... No era lo más... Pero bueno, un rato estuvo aquí los micrófonos de minutos. Bueno, por lo dicho, el 14 de enero estaremos aquí de nuevo. Son las seis y media de la tarde. Ahora que cuando estemos en la feria, le iremos. Hago una para la Plaza Torre. Son las seis y media. Y ahora fíjate. Hago una para la casa que es de noche. La casa que es de noche. Sale diferente a él y yo. Tú lo que quieres es otra feria, ¿no? Por lo menos. ¿Otra feria? Por lo menos. Por lo menos. Ahora mismo, de una a una. De una a una. Lo voy a decir primero. Partido a partido. Partido a partido. Tiempo habrá, que niño. Tú haces un hombre de larga vida. Sí. Te larga vida. Te lo digo yo. Para que no vale. ¿Cómo que para que no vale? Pues para comer boquerones. Ahora que llegue el momento que os voy a vender hasta aquí. Bueno, Frank Montes, gracias. Nos llamaron hoy, nos interesaron desde México. Desde México. Bueno, queremos separarnos nosotros. Por lo menos que hablan. Le mandamos un saludo muy cordial a esa buena afición mexicana, a ese pueblo mexicano, que siempre estará en el alma de todos los buenos españoles. El pueblo de México. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Ángel, que sigas cumpliendo. No, hasta el día 14, Bernardo. Muchas ferias. ¿Para qué se me ha de fin de mí? Bueno, Paco, que a veces hay premios, ¿eh? El premio hace falta gordo, ¿eh? Nosotros hemos apuntado ya. ¿Un premio gordo? Está pendiente. ¿Un premio gordo hace falta? No, no he quedado sino los que me quedan por dar. ¿No? ¿Eh? Hasta el día 14. El día 14 estamos aquí. Quitado con el ganadero. Juan Esquivel, que nos contarás otra vez. Juan fue picador también. También. También llega a picar, me acuerdo. Sí, sí. Le pico al cava. Es verdad. Con esto cava, sí, sí, sí. Sí. Es verdad, es verdad. Y queda que nos hable de los encastes de la jubilería. También, que tiene muchas cosas que habrá, Juan Esquivel. ¿Cuántos años en el valla de ganadero, eh? Pues ahí tiene que te va a fijar a darte... 20 años, por lo menos. Por lo menos. Tiene cuándo. Bueno, Juan Esquivel, si más oye, que ya sabes, que el jueves 14 tienes que estar aquí. Y el 13 de 5 meses. Y el 13 de 5 meses. A todos ustedes, un abrazo muy fuerte, saludos cordiales, y hasta el próximo jueves 14 de enero. Estaremos aquí en esta plaza de Alvinconcillo. Yo no sé si es Poniente o Levante, también Poniente. Poniente, Poniente. Poniente, algo fresquito. Pero bueno, lo dicho, hasta el próximo jueves. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.